Ala, yo haré a mi señor, cuando vio el número de los redimidos y todos alababan al señor, unos oraban y otros cantaban y todos alababan al señor, alabaré, alabaré Alabaré a mi señor, alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi señor, no hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú Espada, ni con ejército, más con su Santo Espíritu No es con mi espada, ni con mi ejército, más con su Santo Espíritu Y esas almas, y esas almas, se salvarán Y esas almas, se salvarán con su Santo Espíritu Amén, gloria a Dios Aleluya, no hay Dios tan grande como tú Claro que no hay, el Dios que creó todo el universo Amén Y nos ha hecho a su imagen Aleluya Y usted que está haciendo con la imagen de Dios Este problema, quien vive, y él es santo Tres veces santo Gloria a Jesús Vamos a la palabra de Dios, a ver que nos dice en Éxodo capítulo 15 Versículo 25 adelante Gloria al Señor Y el Dios, que no hay otro como Él, nos ha dejado su Palabra Amén Esta es la Palabra del Dios que estamos cantando Él es el Autor Él es el que inspiró a hombres santos A hombres que tenían el Espíritu Santo Para que escriban lo que vamos a leer Y por eso que lo que está escrito se cumple Al pie de la letra Cualquier cosa falla Cualquier cosa pasa Pero la Palabra de Dios no pasa nunca Amén El Señor Jesús dice Cielos y tierras pasarán Pero mis palabras no pasarán Gloria al Señor Nos ponemos de pie Todo de pie Para escuchar la Palabra de Dios con mucha reverencia Amén Las cosas de Dios hay que tener cuidado ya Gloria al Señor Aquí no está permitido comer Ni dormir Ni conversar nada Ya Lo que aquí está Haga lo que dice la Biblia Cuando vayas a la casa de Dios Guarda tu boca Guarda tu boca para hablar cosas que no convienen Ya Eso es lo que dice la Biblia Y también no se come Ni se le da a los niños que coman en la iglesia Ni que estén correteando Ni jugando No, no, no Hay que tener cuidado con las cosas del Señor Amén Vamos entonces a la Palabra de Dios Gloria al Señor El libro de Éxodo capítulo 15 versículo 25 adelante Dice la Palabra de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Y Moisés clamó a Jehová Y Jehová le mostró un árbol Y lo echó en las aguas Y las aguas se endulzaron Ahí le dio estatutos y ordenanzas Y allí los probó Y dijo Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios E hicieres lo recto delante de sus ojos Y dieres oídos sus mandamientos Y guardares todos sus estatutos Ninguna enfermedad de la que envía los ejidicios Te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador Y llegaron a Elín donde había doce fuentes de aguas Y setenta palmeras Y acamparon ahí junto a las aguas Levantemos la mano para Dios Oremos Comienza así Gloria, 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 gloria a Dios Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Gracias Señor En esta hora por tu palabra Bendice a todos los presentes, los oyentes de la radio En el nombre de su Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Confirma tu palabra Señor Que no regrese vacía Aleluya Que tu palabra ente a morar Señor En nuestra mente y en nuestro corazón Y ayúdanos a obedecer tu palabra Señor A humillarnos delante de ti Señor Porque tú eres Dios grande y misericordioso Y tú humillas a los que se ensalzan Y a los que se humillan tú los ensalzas Y a los que se ensalzan tú los humillas mi Dios En el nombre de Jesús Y reaprenda demonios Reaprenda espíritu de ese mundo Salgan demonios Salgan En el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gracias Señor Amén Y amén Gloria a Dios Tomen asiento, sientes Gloria al Señor Aleluya Y a su nombre ¿Quién vive? ¿Quién sana? Cristo sana Cristo vive Amén Él está vivo Él no está muerto Él no está pegado En una madera En una cruz No, esos son falsos cristos Amén Cristos que se queman Esos no son cristos Son demonios Gloria al Señor Tampoco son demonios Si no son objetos Pero ahí están los demonios Los espíritus de demonios Gloria al Señor Aquí está la palabra de Dios Donde nos habla En el libro de los seis Éxodo capítulo 15 Versículo 24 Adelante Gloria al Señor La Biblia nos dice Que Dios envió A Moisés A Egipto Para sacar A su pueblo A sus escogidos A los que eran De la promesa De Abraham Que estaban Esclavizados En Egipto Gloria al Señor Y Dios envía A Moisés A Egipto Con señales Y milagros Las cosas de Dios Siempre son Con señales Y milagros No se olviden Para que cuando vaya A una iglesia Y no ve señales Y milagros Usted sacúdenle Los pies ahí Écheles el polvo Como dice el Señor Jesucristo Las cosas de Dios Siempre son Con señales Dios llamó A Moisés Y lo mandó A Egipto Que vaya Y liberte A su pueblo Y lo lleva A la tierra prometida Gloria al Señor Aleluya Y Moisés Hizo así Y con las señales Que Dios le dijo Que haga Él la hiciso Y finalmente El faraón Dejó salir Al pueblo De Dios Para que vaya A la tierra prometida Que Dios había prometido Y a su nombre Y hubieran muchas cosas Pero Dios Lo libre en todo Incluso Dios dice Que endureció El corazón De faraón Y los persiguió Después de que Lo dejó ir Los persiguió Lo mandó Un ejército Que los persiga Y ellos estaban En un estrecho Donde no había salida Para nada La única salida Es por donde Habían entraba A ese lugar Y no podían Ni avanzar Porque había un cerro Y al mar Tampoco Lo único Por ahí Y por ahí Venía el ejército De Gloria al Señor Egipto Entonces Moisés Oró a Dios Y Dios Le dijo Toca las aguas Con la vara Y las tocó Y las aguas Se cerraron O sea Se abrió un camino Y por ahí Pasó Israel Gloria al Señor Y también Intentó pasar El ejército Que los estaba Persiguiendo Pero cuando Ya salió El pueblo Israel Al otro lado Entonces Señor Le dice a Moisés Regresa Y toca nuevamente Las aguas Regresó La tocó Y las aguas Se juntaron Y los ejichos Que estaban Persiguiendo Los se hundieron Quedaron En el fondo Del mar Ya su nombre Ese es el Dios Que tenemos Aquí en la iglesia Pendejotara Cosecha Amén Gloria al Señor El Dios Todopoderoso Aleluya Y ahí Entonces Estaban en el desierto Gloria al Señor Y allí Iban a pasar En tres días En tres días Si ellos se portaban bien Si ellos creían En las promesas de Dios En tres días Iban a pasar Ya Pero no pasaron En tres días ¿Por qué no pasaron En tres días? Porque fueron probados Y no pudieron Soportar la prueba No soportaron La prueba Renegaban Y le reclamaban A Moisés ¿Para qué nos has traído acá? Que acaso No había sepulcros En Egipto Para que Nos entierren allí ¿Por qué nos has traído A este lugar Donde no hay ni agua No hay nada? Gloria al Señor ¿Quién vive? Gloria al Señor Y ya lo querían Apedear Lo querían Apedear a Moisés Gloria al Señor Y aquí dice La palabra de Dios Y Moisés Clamó a Jehová Cualquier cosa Que usted Tenga Alguna cosa Haga como Moisés Clame a Jehová No se vaya A los brujos A los hechiceros A ningún hombre Clame a Jehová La Biblia dice Maldito el hombre Que se confiar en el hombre No corras al hombre Porque el hombre Perece su aliento Y ahí termina Su respiración Ya no hay nada ¿Quién vive? Confía en Dios Ahora Señor Moisés ¿A quién clamó? A Jehová Y Jehová Dice en Jeremías 33 3 Clama a mí Y yo te responderé Y te haré entender Cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Haga usted también así Imite las cosas buenas Es lo que hacemos acá Clamamos a Dios Y los enfermos Que están enfermos Señor Sálele usted Misericordia Y Dios los sana ¿Se sanan los enfermos Acá o no? Claro Si viene la primera vez De repente usted no sabe Pero estamos hablando Para que aumente la fe Y comience a conocer Que para Dios Todo es posible Amén Y hay que clamar A Dios Deje de clamar A otra cosa Que no sirve para nada Clámele al Dios Eterno Que hizo los cielos Y la tierra A él Y Moisés Clamó a Jehová Y le mostró Un árbol Y lo echó En las aguas Y las aguas Se endulzaron Ahí les dio Estatutos Y ordenanzas Y allí los probó Gloria Señor Aguas Habían por ahí Pero esas aguas Estaban armadas Y los judíos No podían Tomarla Entonces Moisés Clamó A Jehová Y Jehová Le mostró Que cosa Un árbol Gloria Señor Y que pasó Con ese árbol Dice la palabra Dios Y lo echó En las aguas Y las aguas Se endulzaron Ahí les dio Estatutos Y ordenanzas Aleluya Y allí Los probó Para heredar Algo De parte de Dios Vamos a ser probados Y reprobados Ahora Dios Nos Como se llama Ofreciendo la vida eterna A través del Señor Jesucristo La vida eterna Una nueva ciudad celestial Una nueva Jerusalén Ya no la Jerusalén Que hay acá En la tierra Sino una nueva Un nuevo cielo Y una Una nueva tierra Eso nos está prometiendo Dios Y nosotros aquí Que creemos en Jesucristo Estamos como el pueblo De Israel En el desierto Gloria al Señor No estamos en un desierto Pero estamos en el mundo Ya su nombre Estamos en el mundo Que es peor que el desierto El desierto No se contaminaba Con los falsos profetas Porque no hayan Falsos profetas Aleluya Desierto era desierto Acá nosotros Estamos en el mundo Donde los falsos profetas Pues nos perturban Gloria al Señor Retienen la justicia Con la injusticia La verdad Con la mentira Gloria al Señor Ya su nombre Pero Dios va a hacer algo grande Gloria al Señor Ya entonces Eso es lo que pasaba En esos tiempos Que cosa les había ofrecido Dios Una tierra que fluye Leche y miel Una tierra prometida La tierra en Jerusalén E Israel Ya su nombre Gloria al Señor Ellos podían pasar En tres días Y se portaban bien Pero como no se portaban bien No soportaban la prueba Renegaban Gloria al Señor Entonces Divagaron Cuarenta años En el desierto Gloria al Señor Para que ellos Puedan salir A la tierra prometida Es que Ellos eran guiados Por una luz En la noche Y en el día Por una sombra Entonces la sombra Lleó para allá Allí iban La sombra Lleó para allá Porque ellos no conocían A dónde iban Entonces Ahí la sombra Ahí estaba Dios Y los guiaba Y como eran incrédulos Y como eran Este Como se llama Murmuradores Peor todavía Entonces la sombra Se iba para allá Se iba para allá Se iba para allá Se iba para allá Y así pasaron Cuarenta años Y no llegaron A pasar Más que solamente Dos de los que salieron De Egipto José y Calé Había salido Cantidad de gente Cientos de Miles de personas Pero no pasaron Más que dos Todos quedaron En el desierto Gloria al Señor ¿Por qué? Porque no pudieron Soportar la prueba Para recibir Algo de parte de Dios Debemos de ser Probados Y reprobados Aquí dice Que los probó ¿Dice así o no? Claro Ahora también Nosotros Aceptamos Sanchez Y nos perdonan Nuestros pecados Y estamos Candidatos Para entrar A la vida eterna Pero para eso También vamos a ser Probados Y reprobados Dice la Biblia Que así como La plata se prueba Y el oro Se prueba Con fuego Así nosotros Vamos a ser Probados Y reprobados Para ver Si alcanzamos La salvación Ya su nombre No todo El que aceita Hasta Jesucristo Se salva Aleluya Se salvan Los que resisten Las pruebas Los que son Fieles Hasta la muerte El Señor Jesús dice Sé fiel Hasta la muerte Y yo te haré La corona De la vida Y a su nombre Aquí dice Y los probó Y luego Les da mandamientos Y le dijo Si oyeres Atentamente La voz De Jehová Tu Dios Aleluya Eso le dice A usted Y a mí también Si oyeres Atentamente La voz De Jehová Tu Dios ¿A dónde está La voz De Jehová Tu Dios Aquí en la palabra De Dios Pues esta palabra Que estamos leyendo Ahí están Las palabras De Dios Y él dice Si oyeres Atentamente La voz De Jehová Tu Dios E hicieron lo recto Delante de sus ojos Quiero decirle Que los ojos De Dios Están mirando Las 24 horas A la humanidad No hay ningún Ser viviente Que pueda Escapar De la mirada De Dios Proverbios 15 3 Dice Que los ojos De Jehová Están mirando A todos los hombres Y él es el que va A dar el pago A cada uno Según sus obras Pues hay que tener cuidado Todo lo que el hombre Sembrar Eso se garalla Su nombre Gloria al Señor No digan No me ve nadie No No te ve nadie Te está viendo El que te va a juzgar El que te va a juzgar Él te está viendo Y te está escuchando Y está conociendo Tu pensamiento Y está conociendo Las intenciones De tu corazón Ya su nombre Y dijo Si oyeres Atentamente La voz De Jehová Tu Dios E hicieres Lo recto Adelante Sus ojos Y dieres Oído A sus mandamientos Hay que dar oído A sus mandamientos Quiere decir Ponerlos por obra Ya Y guardar Todos Sus estatutos Todos Todos No dice Algunos Nomás Si dijera Algunos Nomás Bueno Algunos No los podemos Guardar Pues Nos salvamos No Cuando Dios Dice Todos Es todo No hay que Yo hago La mayoría Y después El otro Lo dejo Y yo Y yo me salvo A Saúl Le dio un mandamiento A través de Samuel Que vaya a Mele Y mate todo Destruya todo Todo Es todo Ya Y Saúl Se fue Con su ejército Y hizo así Pero cometió Un error Dejó vivo Al rey De Amelé Y dejaron Algunos animales Robustos Para hacer Holocausto A Jehová Y ya No destruyó Todo El rey Lo trajo A Israel Porque le pidió Perdón Misericordia Aleluya Y Dios Le había dicho Mata a todo Ahí está incluido El rey También Lo trajo A Israel Y Y también Trajo unos animales Para hacer Holocausto A Jehová ¿Quién vive? Y cuando Llegan De Saúl Le dice Saúl Este Samuel Cuando llegaron De Samuel Le dice Samuel Ya hice Lo que Jehová Me dijo Y Samuel Le dice Y ese valido Que hay afuera ¿Qué cosa es? Hay algunos animales Que los Que los Los soldados Han Separado Para hacer Holocausto A Jehová Y el diablo Siempre Lo engañaba Con el Holocausto Aleluya ¿Quién vive? Ya Entonces Samuel Le dice Aleluya Así ha dicho Jehová ¿Por cuánto Has vuelto A desobedecer? Era la segunda vez Que desobedecía Ya no Estará Dios Contigo Dios no se manifestará En nada Contigo En otras palabras Queda fuera de Dios Y quedar fuera de Dios Conociendo a Dios Es terrible Preferirle Es uno que no Conoce a Dios Está haciendo Cosas terribles Ese tiene oportunidad De conocer a Dios Pero el que Que conoció a Dios Y Dios Se le aparta Olvídese Porque ya Dios Le dio la oportunidad Y no la supo aprovechar Ya su nombre Usted acepta Jesucristo Procure usted Guardar su palabra Crecer espiritualmente Para que el Señor No lo vaya A desechar Porque si lo desechó Ya no hay otra oportunidad Ya su nombre Eso pasó con Saúl Dios lo dejó Y para que Le dice el Señor A Samuel Como Samuel era profeta Que él oraba Y Dios le respondía Así como le respondía Moisés Entonces Le dice Mira Saúl te va a estar Preguntando de mí Aléjate de él Ándate Gloria Señor Y como se fue Y finalmente Samuel murió ya A su edad Gloria Señor Y Saúl Como Dios No le contestaba nada Y los filisteos Le hacían guerra Se fue a consultar A una bruja Ya su nombre Mire que terrible Hasta donde puede caer Una persona Más pecado Gloria Señor Se fue A consultar A una bruja A una divina Gloria Señor Que me ve Y eso fue lo último Ya Después Él se suicidó Y ninguna persona Que se suicide Entra a la vida eterna Y a su nombre A su nombre Gloria Señor Entonces Ahí vemos Cuando Dios dice Todo es todo Ya El Señor Jesús dice No todo el que me dice Señor Señor Entrará a la vida eterna En aquel día ¿Cuál día? En el día del juicio No ahora Ahora no estamos En el día del juicio Ahora el hombre Está libre de abedrío Para que haga lo que quiera Por eso que hay mujeres Que se visten como hombres No le pasa nada Hay hombres Que tienen gusto De mujeres Que quieren ser mujeres No le pasa nada Porque ahora estamos En tiempo de gracia Este tiempo de gracia Se va a terminar Y cuando se termine El tiempo de gracia Allí viene El juicio Y a su nombre Ahí está el problema Y Jesús dice No todo el que me dice Señor Señor Entrará A la vida eterna Muchos en aquel día Me dirán Señor Señor En tu nombre Profetizamos Profetizar es predicar En tu nombre Echamos fuera demonios Es una ordenanza Que Jesús nos dice Que hagamos En tu nombre Hicimos muchos milagros Pusiste la mano A la enferma Y el enfermo Se sanó El Señor te va a decir Apartado de mí Malditos hacedores de maldad Cuando Cuando se apartó Del camino de Dios Así como Saúl Y murió en pecado Se acabó Murió en pecado En el día del juicio Señor Yo he predicado Tu palabra Señor Mira Yo eché demonios Y cuantos enfermos Se han sanado Y el Señor Que le va a decir Apartado de mí Malditos hacedores de maldad Y a su nombre ¿Por qué? Porque Dios se apartó De ellos Siguen predicando Como si Dios Estuviera con ellos Y comienzan A engañar A la gente Y esa gente Que se engaña No tiene salvación En vez de salvarla La hunden más A la condenación Y a su nombre A su nombre Gloria al Señor Es el problema Por eso que hay que Tener cuidado La vida dice Que no tengamos Pues Gloria al Señor No pongamos Nuestros oídos Así nomás Huecas filosofías El apóstol Pablo dice A Timoteo Gloria al Señor Reíque el Evangelio A tiempo y afuera De tiempo Porque vendrán Días cuando No sufrirán La sana doctrina La sana doctrina ¿Cuál doctrina? La doctrina Del Señor Jesús Gloria al Señor Sino que se amontonarán Hombres De acuerdo a sus Concupiscencias Y apartarán De la verdad A muchos Y se volverán A las fábulas Y para que no se salven Eso es lo que Eso es instrumento Del diablo Pues ya a su nombre A su nombre De eso hay Por eso uno Tiene que cuidar Su salvación Tiene que cuidar Su salvación Tiene que andar Como sabio La vida dice Que hay que andar Como sabio Y no como necio Redimiento bien Los días Porque los días Son malos Gloria al Señor Y a su nombre Por favor Hagan a callar Ese niño Hay un hermano Órale Aunque sea De la ignoración Está perturbando Gloria al Señor Aleluya Entonces El Señor Jesús Dice así No todo el que me dice Señor Señor Entrará en los cielos Muchos me dirán En tu nombre Señor Profetizamos En tu nombre Echamos fuera demonios En tu nombre Hicimos mucho milagro Ese es el Evangelio El problema está Que no llegó Hasta el fin No llegó Hasta el fin Se quedó Por medio camino En Ezequiel 18 24 Dice claramente Si el justo Se apartare De su justicia Y cometiere pecado Ninguna de las justicias Que hizo Le serán tenidas En cuenta Por su pecado Que cometió Pues va a morir Y ninguna De las justicias Que hizo Le serán tenidas En En cuenta De su nombre En la vila Tenemos un caso Que nosotros Conocemos Si leemos la vila Judas ¿Ha escuchado hablar De Judas? ¿Quién fue Judas? Apóstol del Señor Jesucristo No era cualquier persona Era apóstol Era un ministro Que andaba Con el Señor Jesús Que predicaba El Evangelio Echaba afuera Demonios ¿Cuántos Se habrán salvado? ¿Y cuántos Enfermos Se habrán sanado Con Judas? Pero él no se salvó Y a su nombre Ahí tenemos Un caso Ahí tenemos Un ejemplo Judas No se salvó Se suicidó Se mató Y a su nombre Por eso que El Señor Jesucristo Lo califica Como hijo De perdición Él se perdió Gloria al Señor Aleluya Y él anduvo Con Jesús Anduvo ahí Con el mismo Señor Jesucristo Pero sin embargo El diablo Lo engañó Y se perdió Ya su nombre Gloria al Señor Entonces Todo es Todo Ya todo No es una cosa Después No, no, no Todo es todo Aleluya El problema Está que La gente Se confía Judas Se confió El Maestro Es misericordioso Yo lo vendo Recibo Las 30 monedas Y le pido Perdón Y él me va a perdonar Claro que sí Claro que te va a perdonar Pero hay algo Que cuando se acaba La gracia Para una persona Te perdona Pero ya no tienes Pero ya no tienes protección De Dios Y si no tienes Protección Del Dios El diablo Te va a matar Y te va a llevar Al infierno Eso es Cuando se acaba La gracia Mientras no se Acaba la gracia Usted puede hacer Cualquier cosa Y le dice Señor perdóname Señor lo perdona Pero cuando se le Acabó la gracia Olvídate Ya te quedas Sin Dios Y si te quedas Sin Dios El diablo Inmediatamente Te destruye Ya su nombre Te engaña Y te destruye Es el problema Pero también pecó Pero no se le había Acabado la gracia Y él derramaba Lágrimas Y pedía perdón Y Dios le perdonó ¿Quién vive? Pero a Judas No Por eso que la Biblia Dice Hay caminos Que al hombre Le parecen buenos Pero su fin Es camino de muerte Ya su nombre Dice Gloria al Señor Aleluya Y dijo Si oyeres atentamente La voz de Jehová Tu Dios E hicieres lo recto Delante de sus ojos Y dieres oído A sus mandamientos Y guardar De todos sus estatutos Ninguna enfermedad De la que envíe Los egipcios Te enviaré a ti Porque yo soy Jehová Tu sanador ¿Quién es el sanador? Dios Que hizo los cielos Y la tierra Ahora vamos A Deuteronomio Capítulo 32 Versículo 39 Escuche lo que dice El Señor acá Ved ahora Que yo Yo soy Y no hay dioses Conmigo Yo hago morir Y yo hago vivir Yo hiero Y yo sano Y no hay quien Pueda librar De mi mano Gloria al Señor Una palabra De Dios Ved ahora Dice Dios Que yo soy Gloria al Señor Y no hay dioses Conmigo Dioses hay Muchísimos Pero un Dios Como el Dios Que hizo los cielos Y la tierra No hay Ya El diablo Es un Dios Pero es un Dios Derrotado El diablo Es un ángel Que Dios Crió Y por su pecado De robarle La gloria A Dios Gloria al Señor De querer recibir Gloria Dios Lo Echó Del paraíso Y lo arrojó A la tierra ¿Quién vive? A ver Sus padres Procuren Hacer algo Para el niño Para que no llore Gloria al Señor Lo dejan llorar Allí Y dice el Señor Aleluya Yo hago morir Y yo hago Vivir ¿Quién es el que hace morir Y el que hace vivir? Dios 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 te quita la vida No Dios te enferma No Ahora entonces ¿Cómo entendemos? Si Dios dice Yo hago morir Yo hago vivir Pero Dios Dios no le quita la vida A nadie Dios te da la vida Dios no enferma a nadie Dios es tu sanador Yo soy Jehová ¿Qué cosa? Tu sanador Pero hay alguien Que ha venido Para hurtar Matar Y destruir Ese es el diablo El Señor Jesús dice El ladrón no viene Sino para hurtar Matar Y destruir Y yo he venido Para que tengan vida Y la tengan En abundancia ¿Quién es este ladrón Que viene para hurtar? Es el diablo Él es el que pone Todo lo malo Él es el que te hace pecar Porque el pecado Le pertenece a Él Gloria Señor Que me va Y Él es el que te mata Y entonces ¿Cómo entendemos? Si Dios dice Yo soy Dios Que hago morir Hago vivir Yo hiero y yo sano Y así simplemente Que el diablo Hace cuando Dios Le permite Y como hace Cuando Dios le permite Ahí es porque Dios es el que hace morir Y el que hace vivir Pero Dios no Dios no mata Ni enferma a nadie Sino el diablo Y cuando lo hace el diablo Cuando Dios Le da permiso Si no No puede hacer nada Y a su nombre A su nombre Le recuerdo Lo que Jesús Le dijo a Pedro Simón, Simón Satanás Me ha pedido permiso Permiso para zarandearlos Como a trigo El zarandeo Que cosa es Una prueba Que va a venir Es el zarandeo Satanás Que cosa Me ha pedido Permiso Para zarandearlos Como a trigo Pero yo he orado Por ti Para que tu fe No te falte Y ahí es donde Pero Dijo Señor Señor Yo no te voy a negar Aunque me vaya preso Aunque me cueste ser muerto No te voy a negar Que maravilla Pero no dijo En tu nombre Señor No te voy a negar Con tu ayuda Yo no te voy a negar Siempre se pide La ayuda de Dios Cuando usted Ha decidido Hacer algo Grande Pero se jactó Y por eso Que cometió El pecado De negarlo Tres veces lo negó No lo conozco Al hombre Cuando el Señor Le había dicho En esta noche El gallo va a cantar Y tú Tres veces Me habrás dicho Pero que tú No me conoces Ya su nombre ¿Por qué? Porque Se confía En su propia fuerza Usted no se confía En su propia fuerza Confía siempre En el nombre del Señor Todo lo que haga usted Hágalo Dando gracias a Dios Que hizo los cielos Y la tierra En el nombre del Señor Jesucristo Una oración Que sea de medio Un minuto Pero usted Encomienda Sus caminos A Dios La vida Dice Encomienda Tu camino A Jehová Y todo te saldrá bien El ángel De Jehová Campa Alrededor De los que le temen Y los defiende Si usted teme A Dios Antes de salir Da gracias a Dios Y le dice Señor Salgo a este lugar Voy a hacer esto Voy a la iglesia Voy a tal lugar Ayuda a mis En mis caminos Y el Señor Lo va a ayudar El diablo Puede querer hacer algo No lo va a poder hacer Ya su nombre Encomienda Jehová Tu camino Y todo te saldrá bien Dice la palabra Ya su nombre Ya entonces El diablo Es el que se aprovecha Y el diablo Se aprovecha ¿Sabe cómo? Pide permiso Y una vez Que pide permiso Si Dios le da el permiso Entonces Él hace Si Dios no le da permiso Él no puede hacer nada Porque es un pobre diablo A Job En el libro de Job Dice que los hijos de Dios Se reunieron En la casa de Dios Y también vino el diablo Igual que acá Ahora ustedes Acá hablan de Dios Aquí el diablo está lejos No, el diablo está ahí también Ahí está a su ladito Gloria a Dios Reprenda en el nombre de Jesús Ahora diablo Te vas a tener que salir De este lugar Porque estoy en la casa de Dios Donde quema la palabra Dígale Gloria a Dios Que a mí ven Porque esta palabra Es lo que le quema al diablo Gloria a Jesús Esta palabra Es lo que quema al diablo Aleluya Estaban Los hijos de Dios Reunidos En la casa de Dios Delante de Jehová Y también viene Satanás ahí Y el Señor Le dice Satanás ¿De dónde vienes? De rodear la tierra Aleluya Aquí ve que el diablo Conversa con Dios Usted también Conversa con Dios Mediante la oración Si el diablo Conversa con Dios Usted ¿Por qué no conversa? Ya su nombre Porque la gente Piensa que El diablo El diablo Conversa con Dios Él conversa Lo que pasa Que él está destituido Él está perdido En su lugar Es el lago de fuego Pero todavía no llega A su tiempo Ya Aleluya Entonces El diablo Dice Yo vengo De rodear la tierra Y el Señor Le pregunta ¿Has visto a mi siervo Jo Que no hay otro Como él Justo temeroso De Dios? Y el diablo Le indispuso Ah Jo Te sirve así Pues porque tú Lo tienes bien cercado Yo no puedo tocarlo Para que usted vea Que el que toca Es el diablo Y cuando lo toca Cuando Dios le permite Porque Dios es el que hace morir El que hace vivir El que hiere Y el que Sana Ya Mientras no le permite El diablo no puede hacer nada Es un pobre diablo Ya tú lo tienes bien cercado Pues así ¿Quién no te va a servir? ¿Quién no te va a ser fiel? ¿Quién no va a ser justo así? Pues lo tienes bien cercado Bien bendecido Mira cuántas yuntas de bueyes tiene Cuántas ovejas Miles y miles de ovejas Cuántas haciendas tiene Y luego le dice Pero tócalo Tócalo Y va a saber Que blasfema En ese mismo instante O sea reniega de Dios ¿Y qué le dijo el Señor? Ya tócalo Pero no le quite su vida Le dio una orden Tócalo Pero no le quite su vida Le estaba una orden Y el diablo pues salió Lo primero que hizo Fue quemarle Todas sus haciendas Destruirle Todos sus animales Mató a todos sus hijos El único que dio Fue Job Y su esposa ¿Ya? Y Job ¿Qué cosa dijo? Jehová dio Y Jehová Quitó Si ha bendito El nombre de Jehová ¿Haga usted también así? El salmista por algo dice Bendeciría a Jehová En todo tiempo En el tiempo de la abundancia Bendigo a Jehová En el tiempo de la escasez Bendigo a Jehová En el tiempo de la sanidad Bendigo a Jehová En el tiempo de la enfermedad Bendito sea Jehová Y usted se va a la vida eterna Y a su nombre Aleluya Job conocía a Dios Él conocía a Dios Jehová dio Y Jehová Quitó Se ha bendito El nombre de Jehová Y a su nombre Y después nuevamente Pide permiso Para enfermarlo Y lo enfermó Y la mujer Se puso Furiosa Y le dijo Maldice a tu Dios Aleluya Al que tú dices Que el dio Y el quitó Y sea bendito El nombre de Jehová Maldícelo Le dijo la mujer Y Job Que dijo Hablas como una mujer Fatuanesia ¿Qué cosa recibiremos De Jehová Solamente bienes Y males no Sea bendito El nombre de Jehová Y el diablo Se quedó Avergonzado Porque el diablo Es mentiroso Y para de mentira Está cayendo en mentira Y le dijo a Dios Tócalo Y vas a ver Que blasfema En ese mismo instante No blasfemo Job no hizo quedar mal A su creador Usted también No haga quedar mal Al Dios Que hizo los cielos Y la tierra Ya su nombre Podemos estar en pruebas En luchas Pero de todas Dios nos va a dar La salida La iglesia Tiene otra cosecha De que hemos comentado Estamos en luchas En pruebas Estamos a punto De ser llevados presos Pero Dios nos ha dado La salida Gloria al Señor Aleluya Entonces es Dios El que hace vivir Y el que hace Morir El que hiere Y el que sana Ya su nombre Vamos ahora Al libro de ¿Cómo se llama? Es Isaías Capítulo 38 De repente De repente De repente Si usted está enfermo Te enferma Haga así como Ezequiel Ahora su vida En Isaías Para todos los que están Enfermos Para que usted sepa Que si usted hace esto Hoy día sale Totalmente sano Pero si usted no hace nada Dice el pastor Va a orar Y me voy a sanar Usted Sigue igualito Es que el pastor No sana a nadie El que sana es Dios Cuando usted clama Así como Moisés Que clamó Y Dios le Oyó Ya su nombre En Jeremías 33 3 dice Clama a mí Yo te voy a responder Y te haré entender Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Gloria al Señor No se le clama Ni al profeta Ni al pastor Se le clama A Dios Algunos acá vienen Pastor Óreme Clama a Dios No le pidas al pastor No le pidas al profeta Clama a Dios Ya Aleluya Escucha acá Acá vas a ver un profeta Que le lleve un mensaje Y este Ezequiel No le dijo al profeta Ora para que Dios Tenga misericordia Nada Él mismo oró Ya encontraron Dice así Enfermedades Ezequiel En aquellos días Ezequiel se enfermó De muerte Y vino a él El profeta Isaías De Amoz Y le dijo Jehová dice así Ordena tu casa Porque morirás Y no vivirás Ha escuchado Que mala noticia Así o no Y es palabra de Dios Dios le dice Anda dile a Ezequiel Mi siervo Que ya arregle su casa Cuando dice arregle su casa No es que se va a poner Arreglar su casa De donde vive Los muebles La cocina No su casa espiritual Su vida espiritual ¿Cómo está? ¿Quién vive? Dile que arregle su casa Porque ya no va a vivir Sino que va a morir Porque Dios es el que hace Vivir Y el que hace Morir Y Dios ya Ya ha dispuesto Que ese hombre muera Que la muerte La pone el diablo Si la pone el diablo El diablo es el que Le pone la muerte Porque Dios no mata a nadie Dios dice Yo soy Jehová Tu sanador En aquellos días Ezequiel Se enfermó de muerte Y vino a él El profeta Isaías Hijo de Amoz Y le dijo Jehová dice así Ordena tu casa Porque morirás Y no vivirás Y a su nombre Aleluya Que tenga cuidado Porque cuando hay un nombre Que está en el Espíritu Santo Dice algo de parte de Jehová Va a cumplirse Al pie de la letra Ya aquí no se cumplió ¿Por qué? Escucha acá Versículo 2 Entonces volvió Ezequiel Su rostro a la pared E hizo oración A Jehová Volvió su rostro a la pared Y se humilló ¿A quién le hizo oración? ¿Con quién conversó? Con Jehová Con el leador de la vida Con el que dice Yo soy Dios Que hago morir Yo hago vivir Yo hierro Yo sano Y no hay quien libre De mi mano Usted conoce eso Usted ya está sentenciado A la muerte Usted ora a Dios Y Dios le puede dar la vida Por muchos años más Y a su nombre Oración Entonces volvió Ezequiel Ezequiel su rostro a la pared Y hacer lo que le agrada Y hacer lo que le agrada a Dios Y le derramó sus lágrimas Dice la Biblia ¿Qué? Lloró Dice así su Biblia ¿No? Lloró Aleluya Usted hace lo mismo Igualito el Señor Lo va a hacer Igualito ¿Qué persona que viene? Señor La hermos Y a esa persona Con toda seguridad Que está sana Pero hay otros Que no mueven Ni siquiera la boca Ni siquiera dan gloria a Dios Y quieren la oración Piensa que solamente Ponerle la mano Ya se va a sanar No, la persona Tiene que pedir El Señor Jesús dice Pedir Y se odará Buscar Y hallar Y llamar Y se odiará Porque todo aquel que pide Recibe Si sabemos hablar ¿Cómo para hablar Palabras sucias Palabras corrompidas? Para eso si hablamos Cambia ahora su situación Ya no hable Palabras corrompidas Si no Vuelva hacia Dios Y dígale Señor Ten misericordia Perdóname Estoy enfermo Sáname Y el Señor lo va a hacer Pero hable fuerte No hable Está bien que esté enfermo Pero procura esforzarse El Señor dice Clama a mí Yo te voy a responder Y te voy a entender Cosa grande Si ocultas Que tú no conoces Ya su nombre Este Ezequiel Se hizo un examen Se analizó bien Y le dijo Te ruego Que te acuerdes Ahora Que han dado Delante de ti En verdad Y con íntegro corazón Y aunque ande Con verdad Con íntegro corazón Cuando Dios Te vas a morir Te vas a morir No vaya a creer Que solamente Se mueren los pecadores No Todos ya llegamos A una edad Donde Dios ya Dice ahí nomás El que nos mate Es el diablo Pero Dios Le da permiso Al diablo Para que lo haga Si no No lo puede hacer Ya su nombre Y que más dice Y he hecho Y he sido agradable Delante de tus ojos Y lloró Ezequiel Con gran lloro Este Este lloró Si él no llora Él se hubiera muerto Ya Pero David dice Lloró Ezequiel Con gran Lloro Y que pasó ahí En el versículo 4 Entonces vino Palabra de Jehová A Isaías Diciendo Isaías ya había ido Y le había hecho Así ha dicho Jehová Arregla tu casa Porque vas a morir Y ya no vas a vivir Ezequiel sabía Que Dios es el que hace morir Y el que hace vivir Y Ezequiel sabía Que lo que decía Isaías Eso era Y se examinó Habló con Dios En oración Y luego derramó Sus lágrimas Y ya cuando Isaías se había ido Estaría pues A una distancia De unos 200 metros Viene la voz De Dios Hacia Isaías Una vez más Versículo 5 Ve y día Ezequiel Jehová Dios de David Tu padre Dice así He oído Tu oración Y visto Tus lágrimas He aquí Yo añado A tus días 15 años Aleluya He visto ¿Qué cosa? ¿Qué cosa vio Dios? Tus lágrimas Eso lo conmovió Al Señor Y no puedo Soportar Ezequiel Estás llorando ¿Quieres vivir todavía? Ahora Ezequiel Por ese caso No se iba limpiando Ezequiel Se iba a la vida eterna Pero nosotros No queremos morir Sabemos que vamos A la vida eterna Pero a veces No queremos morir Pablo Sí decía Para mí el morir Es ganancia Aleluya Para mí el morir ¿Qué cosa es? Ganancia El que está con Dios Se muere Se va a la vida eterna Pero siempre Nosotros deseamos Vivir unos días más Eso pasaba con Ezequiel Aleluya ¿Quién vive? A su nombre Y le damos Sus lágrimas Y que le dice El Señor A Isaías Dile que he visto Sus lágrimas He visto Sus Lágrimas Y eso lo conmovió A Dios Eso lo conmovió Y cambió La situación Para Isaías Dile que le agrego 15 años más De vida Por esas lágrimas Que le damos Ya su nombre Por las lágrimas Que le damos Te voy a añadir 15 años más Y no solamente eso Sino también Te voy a librar De los problemas Te voy a librar De los enemigos Que siempre el hombre Dios tiene enemigos De esos enemigos Te voy a librar Para que no haya enemigos Es porque Dios Los aleja Ya su nombre La Biblia dice Que si agravamos a Dios Aún vuestros enemigos Estarán en paz Con nosotros Ya su nombre Aún vuestros enemigos Que cosa Estarán en paz Dice la Biblia Ahora Señor Se da cuenta La oración Con lágrimas Y cuántos Están enfermos Y van a derramar Lágrimas ahora Ya si usted hace eso Usted se va sano Porque usted ya escuchó Ya Cuál es la solución Para su enfermedad Ya su nombre Humillarse a Dios El Señor dice Y humillarse a mi pueblo Sobre el cual Mi nombre es invocado Y orar Y buscar en mi rostro Y se convirtieran De sus malos caminos Entonces yo Perdonaré Sus pecados Y sanaré ¿Qué cosa? Su tierra Y ahora estarán Atentos Mis oídos Y abiertos Mis ojos A la oración En esta casa De oración Esta es casa de oración Ya su nombre Ahora estarán Atentos Mis oídos Así como tú Atento Para Ezequías Ahora Señor Es una pequeña oración Pero habló Y derramó Sus lágrimas Aleluya Y lo que le dice A Isaías Dile Dile que he visto Sus lágrimas He visto Sus Lágrimas Y por esas lágrimas Es que le devolvió 15 años Más Ya su nombre Que vamos a morir Vamos a morir Porque así está establecido Para los hombres Que mueran una vez Después de la muerte Viene el juicio Dice Hebreos 9.27 Hebreos 9.28 Dice Así el Señor Jesucristo Fue ofrecido Una sola vez Para llevar los pecados De muchos Y aparecerá Por segunda vez Para salvar A los que le esperan Sin relación Con el pecado Para que usted Espere a Jesucristo Sin relación Con el pecado Usted necesita Aceptar a Jesucristo Hacer esto Que dice la Biblia Ahora su Biblia Aleluya Y a su nombre Romanos capítulo 10 Versículo 8 Adelante Ahora su Biblia Aquí le hablamos La palabra a Dios Tal como está escrita Aquí no le hablamos Huecas filosofía No, no, no Ya encontraron Dice así Más ¿Qué dice? Es una pregunta Cerca de ti Está la palabra En tu boca Y en tu corazón Esta es la palabra De fe Que predicamos ¿Ha escuchado? ¿Sí? ¿Palabra de qué es? ¿Palabra de fe? ¿De qué? Palabra de fe Al Señor Jesucristo Se le acepta por la fe Porque a Él No lo vemos Ya A Jesús no lo vemos Y como no lo vemos Para creer necesitamos fe ¿Qué cosa es la fe? Hebreos 11.1 Es pues la fe La certeza Lo que se espera La convicción De lo que no se ve Esa es la fe Yo creo en Jesucristo Yo sé que Él está aquí Yo creo Y por eso es que Los milagros acontecem Porque Él está aquí Esa es certeza De lo que se espera La convicción Que no se ve Oro Por los enfermos Y de un momento De la oración Los enfermos se sanan La fe La certeza Lo que se espera La convicción De lo que no Se ve La fe ¿En quién? En Dios No en cualquier otra cosa No, no En Dios La fe en Dios Ya es su nombre Cerca de ti Está la palabra En tu boca Y en tu corazón Esta es la palabra De fe Que predicamos Versículo 9 Que si confesares Con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeras en tu corazón Que Dios le levantó De los muertos Serás Salvo ¿Te quiere hacer eso hoy día? Hágalo Y se va a salvar Pero trate de cambiar Su vida ya No es aceptar a Jesucristo Y vivir igualito Como vivimos en la ignorancia No, hay que cambiar Santificar su vida Cuerpo, alma y espíritu La mujer se debe vestir Como mujer Y no como hombre El hombre se debe vestir Como hombre Y no imitar El vestido de la mujer Porque Dios ha hecho A la mujer bien mujer Y al hombre bien hombre Ya es su nombre Aquí los hermanos miembros Miren su cabello Porque su cabello Está así No es un capricho Del pastor De un hombre No Es la palabra de Dios Que dice En 1 Corintios Capítulo 11 Versículo 14 Al hombre Le es deshonroso Dejarse crecer su cabello Por eso aquí Los miembros Su cabello corto Para que sean Verdaderamente miembros Y discípulos De Jesucristo Al hombre le es deshonroso Dejarse crecer su cabello Por el contrario A la mujer En lugar de velo Que usaba la mujer judía Ya no usa velo Sino su cabello Y por tanto La mujer no se debe De cortar su cabello Es lo que pasa Que las hermanas Ya no se cortan su cabello Porque son mujeres Y a la mujer Dios le da El cabello En el nuevo pacto Que es la iglesia En lugar del velo Que era La mujer judía En el tiempo de la ley Ahora no estamos En la ley Sino en la gracia de Dios Ya su nombre Aleluya Por la ley Nadie es salvo En la ley Estaba escrito El Señor Jesucristo Que iba a venir Para traer salvación Por eso Jesús le dice A los judíos Escuriñen las escrituras Porque a vosotros Parece que en ellas Tenéis la vida eterna Y ellas son las Que dan testimonio De mí Aleluya Y a su nombre Escuriñen las escrituras Hay que escuriñarlas Gloria a Jesús Ya entonces Eso es lo que enseñamos acá La mujer acá Usted no va a ir Una miembra Que pase cena Con pantalón Porque no es hombre Si no es mujer No le enseñaron En ninguna iglesia Porque en ninguna iglesia Le enseñan la verdad Hay tantas iglesias Que están caminando Al infierno Aleluya Con huecas filosofías Por eso que no hay Milagros en sus iglesias Hoy día viene una señora Me dice Pastor Quiero conversar con usted Mire yo he ido A Dios es amor He estado varios años Allí Me han orado Y nunca me sané Después me he ido A una iglesia Por allá por morro Pero un hombre Que predica Y también Me han orado Y tampoco me sané Y alguien me dijo Que venga aquí La iglesia Aprende a costar A cosecha He venido aquí Y ahora estoy sana No totalmente Pero si Algunas enfermedades Se han sanado Solamente una enfermedad No sé de qué Dice que tiene Que todavía no se sana Y por qué no se sana Porque tiene cosas De las otras iglesias Que ha estado ella Y cuando hay cosas De las otras iglesias Yo no te sano En su totalidad Por eso siempre digo Si usted ha ido A otra iglesia Tiene allí cosas De la otra iglesia Usted elimínelas Elimine el libro De testigo de Jehová Elimine el libro De los mormones Porque los mormones Tienen un libro Que se llama Gloria Señor El profeta Esmín En vez de creer En el profeta Que es Jesucristo Creen en el profeta Esmín Y se han hecho Una Biblia Aleluya Y eso es Adulterio De la palabra Dios Ya su nombre No necesitamos Nosotros Libro de Mide Profeta De nadie Necesitamos El libro De la palabra Dios Que es la Santa Biblia Acá utilizamos Solamente la Santa La Santa Biblia Ya su nombre Gloria Señor Entonces Eso es lo que Está pasando La señora Yo le digo Y acá recibe Si ya me he sanado Dice Pero un poquito Me queda ya Usted debe tener Algo de las otras Iglesias en su casa Si me dijo Tengo No se que cosa Me dijo Que tenía Pero tenía papeles Ahí De las otras Iglesias Elimina Y no tenga Amistad con los otros Si pastor Me van Y me llaman Y me buscan Bueno yo le digo Ya no Por ahí alguien Me dijo Si era la puerta Y eso dice la Biblia Cualquiera que viene A vosotros Y no trae La doctrina Del Señor Jesucristo No lo recibas En casa Ni le digas Bienvenido Porque el que le dice Bienvenido Participa en sus Malas obras Ya su nombre ¿Cuál es la doctrina Del Señor Jesús? San Marcos Capítulo 6 Versículo 15 Adelante Y le dijo Y por todo el mundo Preique el Evangelio A toda criatura El que creyera Y fuera bautizado Será salvo Más el que no creyera Será condenado ¿Qué más? Estas señales Se irán a los que creen En mi nombre Echarán fuera demonios Pondrán las manos Sobre los enfermos Y los enfermos Sanarán Esa es la doctrina De Cristo Por eso En una iglesia Donde hay sanidad Esa es la iglesia De Jesucristo Porque Jesucristo Está ahí sanando Aquí los enfermos Están sanando Porque aquí está Jesucristo En espíritu Y en verdad Y a su nombre A su nombre Y él mora En nosotros Ahí está el problema Él mora En una iglesia Santa y sin mancha Una iglesia Que guarda su palabra Como dice San Juan Capítulo 14 Versículo 23 Él que me ama Mi palabra guardará Y mi padre Le amará Y vendremos a él Y haremos morada Con él Con él Eso que guarda su palabra Y es morada de Dios Con eso se manifiesta Si es morada de Dios Dios es tu sanador ¿O no? Yo soy Jehová Tú Sanador Ya su nombre Glor a Dios Lo dice el padre Lo dice el hijo Y lo dice el Espíritu Santo Glor a Señor Entonces es lo que Esa es la doctrina de Cristo Yo voy a una iglesia Donde no hay milagros No es la doctrina de Cristo Es la doctrina de hombres Que leen la Biblia De leer la Biblia Cualquiera la lee Y la predica mejor Que un verdadero creyente en Dios Ya su nombre Pero no tiene las señales de Jesús La señora ha ido a dos iglesias Nada Nada Pero alguien le dijo Ándate a la iglesia Penda Y aquí Dice sanado Porque yo le pregunto Y aquí usted ha recibido algo Sí dice yo Acá me sanado Solamente me queda un poquito No sé de qué Me dijo Y a ese poquito Te queda porque usted debe tener Algo en su casa Sí me dijo Tengo ahí los papeles Que me han dado En las iglesias Que yo he ido Ya su nombre Incluso en una iglesia Dice que sea bautizado Porque así también te dicen No cuando te bautizas Te vas a sanar No le creas al diablo El diablo te engaña Glor a Señor Aquí no se le dice Cuando te bautizas Te vas a sanar Glor a Señor El bautismo Es la salvación La sanidad Es la sanidad Del cuerpo Ya Que es el milagro El testimonio De Dios Para que usted sepa Dónde está la iglesia de Dios Pero el milagro Tampoco te sana Lo que te sana Que usted acepte a Jesucristo Y se bautice En una iglesia Donde están las señales Y a su nombre A su nombre Glor a Señor Dice acá Que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón Que Dios levantó Los muertos Serás salvo Porque con el corazón Se cree para justicia Pero con la boca Se confiesa para salvación Pues la escritura dice Todo aquel Que en el creyere No será avergonzado Todo aquel Que en el creyere ¿Cuál es el? El Señor Jesucristo El Señor Jesucristo Glor a Señor Ese es para que usted Sea salvo ¿Quiere ser salvo? Usted decídase Glor a Señor Cuando usted hace estas cosas Jesús le perdona Sus pecados Y lo santifica Y lo justifica Y lo hace Hijo de Dios Para que usted pueda Leer la palabra a Dios Orar a Dios Dios debe escuchar su oración Aleluya Se bautiza Y usted tiene opción De entrar a la vida eterna Jesucristo Es la puerta Hacia la vida eterna Dios venía Que hermano Que hermano Vamos a ponerlo de pie Vamos a dar gracias a Dios Y a su nombre Todo de pie Todo de pie Aleluya Los que no tienen vida Procuren Comprase una Biblia Y leala Ya Lea la Biblia Lea la Biblia Ya Y haga lo que la Biblia dice Haga lo que la Biblia dice No haga lo que los hombres Le enseñan Los hombres Te pueden enseñar Buenas filosofías Cuantas iglesias Hay en el mundo Glor a Señor Que terrible A veces hay mujeres Que perican con pantalón Dicen que son Pastoras Apóstolas Apóstoles No hay en estos tiempos Apóstoles Solamente fueron doce El último apóstol Fue Pablo Que sucedió A Judas Que se murió Aleluya ¿Quién vive? Nieto Doce apóstoles Al final de Apocalipsis Ya habla de doce murios Que son para los doce Apóstoles Porque solamente hay doce Ahora no hay apóstoles Ahora hay pastores Evangelistas Maestros La palabra Dios Profetas Eso si hay Ahora Señor De eso no dice la cantidad Pero de apóstoles Si dice que son doce Los doce apóstoles Doce apóstoles Uno murió Y se fue a su lugar Y quedaron once Y después Dios llama A quien A Saulo de Tarso Que finalmente fue Pablo Que fue el que predicó Más que los demás apóstoles Ya su nombre Para que usted Que vea lo que Dios hace Pues usted no juzgó A nadie Ese es un perseguidor De la iglesia Eso nos aborrece Usted no juzgue a nadie No juzgue Deje que Dios Puede hacer una grande Obra con esa persona Y a su nombre Dan su mano para Dios Comienza a decir Gloria, 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 Gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Padre nuestro Padre celestial Dios de los cielos Y la tierra He hablado de tu palabra Y que tu palabra No regrese vacía Mi Dios En el nombre de ser Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Confirma, confirma Señor Tu palabra en este día En misericordia Ten piedad Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Bendice a todos Que has traído a tu casa Oración Bendícelo Señor Derrama bendición Y vida eterna Y tócale su corazón Para que se conviertan A ti Tú los salve Mi Dios Ahora por los oyentes Del programa La voz de salvación Que nos escuchan En las diferentes emisoras Señor Dios mío En el nombre de ser Jesús Si hay enfermos Sánalos Señor Oramos a tu nombre Mi Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Pito Santo Amén Y amén Gloria a Dios Aleluya Baje su mano Un momentito Incline su rostro Quiero hacer una invitación A las personas Que quieran recibir a Jesucristo Como su salvador Yo quiero orar por ustedes Gloria al Señor Aleluya Para que Jesús more Con usted Y cuando Jesús venga A arrebatar su iglesia Usted se vaya con el Señor Si alguna persona Quiere recibir a Jesucristo Levante su mano Para hacer una oración Levante su mano Bien alto Levántela Bien alto Gloria al Señor Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Véngase para acá ahora Aquí adelante Para hacer una oración Oración para que usted Se convierta a Dios Ya Para que pase de las tinieblas A la luz De la potestad de Satanás Hacia Dios Para que abra sus ojos Para que ya no ande en tinieblas Sino ande en la luz De Jesucristo Para que camine en santidad Y no en pecado Porque si usted muere en pecado Su parte es con él El que hace pecado Que se llama diablo Gloria al Señor Jesús dice que algunos Uno se van con el diablo Y sus ángeles Y otros se van Con él Con Jesucristo A la vida eterna Gloria al Señor ¿Hay alguien más? ¿Quiere aceptar a Jesús? Pase, pase Gloria al Señor Para aceptar a Jesucristo Hay que reconocer Que estamos en pecado Entonces él nos limpia Nos perdona Gloria al Señor Aleluya Siga pasando Siga pasando Solo el poder de Dios Puede cambiar tu ser La prueba yo te doy Él me ha cambiado a mí No ves que soy feliz Sirviéndole al Señor Nueva criatura soy Nueva soy Amén Gloria al Señor Levante su mano Para Dios Los que están con lentes Sáquese su lente ya Guárdelo si quieren Pastor Estoy con la vista corta Y al Señor Te va a abrir los ojos ¿Para qué oramos entonces? Pero no te lo va a abrir Cuando estás con lentes Te va a abrir Cuando estás tal como Dios Ha criado al hombre ya Gloria al Señor Levante su mano La iglesia En oración En espíritu Los oyentes de la radio Que quieren aceptar a Jesús A través de la radio También pueden hacerlo Repita conmigo Señor mi Dios Dios eterno Y todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Dios gracias En esta hora He oído su palabra Y yo creo que Que su palabra es verdad Te suplico misericordia Señor Jesús Yo te confieso Con mis labios Que tú eres el Señor Y creo en mi corazón Que Dios Padre Te ha levantado De los muertos Señor Jesús Perdóname Todos mis pecados Que he cometido Límpiame Cuerpo Alma y espíritu Límpiame Con tu sangre Que herramaste En la cruz del Calvario Señor Jesús Que mi nombre Quede escrito En el libro De la vida Y mi vestimenta Este blanca Y resplandeciente Para el día De tu manifestación Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Pito Santo Amén Amén Aplausos para el Señor Jesús Gloria a Dios Aleluya Vamos Gracias a Dios Ahora aceptó a Jesucristo Como su Salvador Que debe hacer Ahora es un hijo De Dios San Juan 1.12 Dice Más a todos Los que le recibieron A los que creen En su nombre Les da potestad De ser Hechos Hijo de Dios Usted ha creído En el nombre De Jesucristo Cristo le ha perdonado Sus pecados Y ahora Le ha dado potestad De ser Hecho hijo De Dios Ya Gloria al Señor Y entonces Usted que debe hacer Ahora Lea la Biblia Esto para que Alimente su alma Su alma estaba muerta De índice Pecaos Jesucristo Le ha dado Renacimiento Ha nacido usted De nuevo Eso es lo que le dijo Nicodemo De cierto De cierto Digo el que no naciera De nuevo No puede entrar En los cielos Nicodemo Era maestro De la ley Y no sabía eso Es que Nicodemo No sabía que tenía alma Aleluya De repente Usted si sabe Que tiene alma Pero no sabe Que por el pecado Su alma Usted la ha matado Ya El pecado Mata el alma Y si te mata el alma Pues te mató todo Porque todo está En el alma Ya El cuerpo El cuerpo va a morir Y se va al Al hueco Ahí A hacerse polvo Porque la vida Dice del polvo Fuiste al polvo Volverás Pero su alma No Su alma Inmediatamente Que mueres Sale Y tiene dos lugares Uno para arriba Cuando usted es salvo Y otro para abajo Con los demonios Que le ponen la muerte Gloria al Señor Eso es lo que Acontece En el momento Mismo Que la persona Muere En el momento Mismo Claro Después su cuerpo Que ya se hizo polvo Va a resucitar Si su alma Se salvó Su cuerpo Se va también Con su alma A la vida eterna Ya Y si su alma Que salió Se perdió Hasta la colonización Usted va a resucitar Al final del milenio Va a ser juzgado Por las obras Que hizo Y se va La meta Yo no he llegado Todavía a la cima No estoy salvo Todavía Pero procuro Y se seguir adelante No vaya a ser Que siendo Heraldo Para otro Yo tenga que ser Consumido Pablo reconoce Que mientras tanto Estamos aquí Corremos peligros De que el diablo Nos engañe Y nos pueda condenar Ya su nombre Porque el diablo Es astuto El diablo es astuto Cuantas iglesias Se ha tumbado Mire yo vengo De dos iglesias Que las ha tumbado Terriblemente Gloria al Señor Y andan engañando Y persiguiendo A esta iglesia Que es la obra Del Espíritu Santo Es lo peor Que pueden hacer Gloria al Señor Que me ve Increíble Pero hay tampa Pero un día Se van a enfrentar A Dios Y Él nos va a decir No que no sé qué No, no Allí no va a haber Nada Que yo no lo hice No Y entonces Le recomiendo Lea la Biblia Ore a Dios Su oración ya llega Y congregue Si aquí tenemos Cultos todos los días Ocho de la mañana Y una tarde Los oyentes Que nos escuchan Por la radio Busque una iglesia Cercana Donde usted esté Escuchando Iglesia Pentecostal La cosecha Y congregue Si ahí Dios le bendiga Si está enfermo Enfermo De un momentito Vamos a orar por ustedes Aplausos para el Señor Jesús Retornen a sus lugares Gloria al Señor De repente Quieren un San Juan Pero no me han pedido No me han pedido Un San Juan Si no les hubiera dado Pedir Y si os dará Dice la palabra Dios Gloria al Señor Gloria a Dios Amén Aleluya O quiere que le pasen Por ahí los hermanos Los que Cuantos no tienen Biblia Con sinceridad Levante la mano No tiene Biblia Ya ¿Quisieron un Evangelio San Juan? Ya A ver A ver A ver maestro Vamos a trabajar Levante la mano Por ahí Le va a pasar la mano Y por acá También Los que no tienen Biblia Para que vaya usted Saboreando un poquito Después se compra una Biblia Ya completa La Biblia tiene 66 libros El Evangelio de San Juan Es uno de los 66 libros Ahí levante la mano Por ahí va a pasar Nuestra hermana Una colaboradora Otra hermana Por ahí Y ahora ¿A cuál le doy? Aleluya Levante la mano Porque tengo Ah Aparece el audio Y no hay nada Ya para que lea Lea el capítulo 14 En primera instancia Después lea todo Todo Lea Usted lo va a entender ya Ahora lo va a entender Antes no le entendía Pero ahora le va a entender San Juan capítulo 14 Dice el Señor Jesús No se turbe vuestro corazón Creéis en Dios Creer también En mí Gloria al Señor ¿Por qué le dice eso Al Señor A los discípulos? Porque los discípulos Eran perturbados Así como Los hermanos mismos Acá son perturbados Lealan mal Del Evangelio Lealan mal De las ofrendas Lealan mal Del pastor Aleluya Había un ciego Que Jesús Lo sanó Y los fariseos Los discípulos Le decían ¿Cómo puede hacer ese hombre Si ese hombre es pecador? El ciego dijo Si es pecado Yo no lo sé Lo único que sé Que siendo ciego Ahora veo Y les predicó Y sabemos que Dios No oye a los pecadores Y si alguno Es temeroso de Dios Y hace su voluntad A ese oye En otras palabras Los pecadores Son ustedes Por eso que no Pueden hacer Ningún milagro Porque Dios No los escucha Pero ese que Ustedes dicen Que es un pecador Ese Ha abierto mis ojos Y si usted Dice que es pecador Bueno yo no lo sé Que es pecador Porque no lo he visto Pecando Yo no lo sé Lo único que sí sé Que era ciego Y ahora estoy viendo Aleluya ¿Quién me ve? Así también Respóndale al diablo Cuando llegan a la iglesia Pende a gustar la cosecha Se hace así Si son así Yo no lo sé Porque no he visto Lo único que sé Que ahí hay milagros Y el diablo Sale gritando Aleluya ¿Quién me ve? Hable así Gloria a Jesús Y Y Dios lo va A recompensar Ya su nombre Entonces así es Pues las cosas Son así Entonces así El Señor le dijo No se aturbe Vuestro corazón Creer en Dios Creer también en mí Y luego le dice La casa de mi padre Muchas moradas hay Si así no fuera Yo lo hubiera dicho Voy pues a preparar Lugar para vosotros Y si os prepara El lugar Vendré otra vez Y tomaré A mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también Este Está en San Juan Capítulo 14 De ese librito Que le acaban de alcanzar Ahí está En el capítulo 14 Y ahora Él dice Mira Vendré Y tomaré A mí mismo Pero él está hablando Que no va a venir Arrebatar Pero dice Tomaré a mí mismo ¿Por qué dice Tomaré a mí mismo? Porque cada cristiano Fiel Está Jesús Con él Ahí mismo está la respuesta En el versículo 21 Creo que está Él que me ama Mi palabra guardará Y mi padre le amará Y vendremos a él Y haremos morada Haremos morada ¿Con quién? Con él ¿Con quién? Con el que le ama Y a su nombre Y a su nombre Aquí está En este evangelio San Juan Capítulo 14 Usted puede leer Todo el capítulo Pero en el 14 Para que usted Porque usted Escuchaba algunas cosas Aquí Gloria al Señor Dice No se turbe vuestro corazón Crece en Dios Crece también en mí En el versículo Aleluya Y a su nombre A su nombre Aparece Están los versículos Por dentro Bueno Te vas a comprar Otra Biblia Que esté más clara Esta es la Biblia Pero Ya En el versículo 21 Dice El que tiene Mis mandamientos Y los guarda Ese es el que me ama Y el que me ama Será amado Por mi Padre Y yo le amaré Y me manifestaré A él Le dijo Judas No el Iscariote Señor ¿Cómo es Que te manifestarás A nosotros Y no al mundo? Respondió Jesús Y le dijo El que me ama Mi palabra guardará Y mi Padre Le amará Y vendremos a él Y haremos morada Con él ¿Ha escuchado? El que no me ama No va a guardar Mis palabras Puede decir Señor Jesús Pero no le ama No guarda Sus palabras Si usted Lee su palabra Y la guarda Usted es el que ama A Dios Y no necesita Decir Yo amo a Dios Ya Sino que Usted Guardando su palabra Dios sabe Que usted Le está Amando a él Y él se va A manifestar a usted Y va a venir A morar con usted Por eso Pablo Dice Si Dios es con nosotros ¿Quién encontra? ¿Quién encontra nosotros? Imagínese Dios morando con nosotros Aleluya ¿Quién vive? Pues es que el diablo No puede hacer nada El diablo no es cualquier cosa El diablo es un dios Por si acaso Un dios con minúscula Ya Pero estamos con el dios Que no es con minúscula Sino con el dios Eterno El Creador El apóstol Juan Dice Mayor Es el que está con nosotros Que el que está en el mundo ¿Quién es el que está gobernando Al mundo? Es Satanás Ese es su dios del mundo Por eso que el mundo Carga ídolos La mujer usa pantalón Porque es del mundo Está gobernada por Satanás Engañada por Satanás La mujer se pinta Porque el diablo Está engañado con eso Ahora se lo que me ve Pero usted viene a Cristo Cristo la liberta Y usted está en la verdad Y de ahí para adelante Una nueva criatura Es lo que pasa Vamos ahora a otra cosa ¿Faltó todo por ella? No, ¿no? Ahí, ¿cuánto? El último Y quién Vamos a las ofrendas ¿Quién quisiera hacer Una ofrenda de 50 soles O ha hecho un bote de recibiento De 50 y 3? Pasa por acá Vamos a las ofrendas El hora al Señor Hoy la hora se va Y vamos a hacer la unción Con aceite en el nombre De Señor Jesús Gloria a Dios Oye, entonces En la 1 de la tarde Continúa la campaña De hoy día Con unción de aceite En el nombre de Señor Jesús Nuestro hermano Marcos Calderón Dios le bendiga Dios le bendiga Hablando de por allá De Salas Dicen que el hermano De la El hermano ¿De a dónde me han dicho? De la subcha Se queda dormido Orando en el púlpito No, 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 no Atención Salas Por ahí hay uno De la subcha Que está dirigiendo La obra Por ahí dice Que se queda dormido En el púlpito La subcha O no Por ahí Por ese lugar Es eso Se queda dormido En el púlpito Aleluya No haga eso Pues cómo Hombre Dios Se va a quedar dormido Orando en el púlpito No, pues El diablo Te pone sueño Reprendo en el nombre De Señor Jesús Dios le bendiga Diez soles Dios le bendiga ¿Alguien más? Pase Si usted quiere Dios le bendiga Dios le bendiga ¿Y quién quisiera ofrendar Con veinte soles? Pasa por acá Con veinte soles O ha hecho un bote Veinte soles Ahí sí cree que se vienen todos Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Gloria al Señor Dios le bendiga 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 Gloria al Señor Aleluya Dios le bendiga 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 Doscientos soles Trae la mano Dios le bendiga Gloria al Señor 200 soles y 190 más Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga Gloria al Señor, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga oyentes con las ofrendas, con los diezmos se hace la hora de Dios y eso está escrito en la palabra de Dios aquí hacemos lo que la palabra de Dios dice eso hacía también el Señor Jesucristo su ministerio funcionaba con diezmos y con ofrendas veinte soles lo he vuelto con diezmos y con ofrendas Jesús pedía las ofrendas está en San Lucas capítulo 21 ahí habla que los los judíos echaban bastante ofrenda al alfolí Gloria al Señor y pasó una mujer viuda con una moneda nada más ya es que estás ofrendando para que te hacía o te sane no ofrenda acá yo ahora pues ofrenda yo le bendiga yo le bendiga amén Gloria al Señor el hermano trae una ofrenda y dice que no puede ver muy bien aleluya ese momento de oración se le pide a los hermanos ahí momento de ofrenda no, por eso que no te sanas porque confundes piensa que por lo que ofrenda se va a sanar no, la ofrenda no es para sanarse la sanidad es gratuita la ofrenda la ofrenda a usted ayuda a la obra de Dios honra a Dios y Dios lo va a bendecir a usted diez soles ya ahorita y quien quisiera ofrendar con diez soles pasa por acá con diez soles Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga gloria al Señor ahora espérate diez soles un ratito un ratito Dios le bendiga Dios le bendiga tenga Dios le bendiga Dios le bendiga gloria al Señor Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga ahora se vino bastante gente y ahora me voy corriendo aleluya Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga diez soles Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga espera, espera, espera un ratito gloria al Señor ya su nombre 10 soles 90 soles 80 90 soles cuente bien su vuelo Dios le bendiga 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 gloria al Señor Dios le bendiga Dios le bendiga gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor gloria a Dios 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 no cuesta, ofrenda para que el Señor te sana, no te sana, pues ahí está el problema después voy a decir, devuelva mi ofrenda, el Señor te sana gratuitamente, ya, nunca cuando yo ofrenda usted diga para que el Señor me sane, no, ya porque si no, está confundiendo, y si confunde, Dios no te sana, así haya ofrendado lo que haya ofrendado, ya su nombre, vamos a poder de pie, vamos a dar gracias a Dios, de repente usted no ha pasado, pues tiene una moneda dos monedas, quiere ponerle en su mano, ponle en su mano, así nos apoya, la obra de Dios se hace con la ofrenda, cuando usted ofrenda, usted honra a Dios, y Dios lo va a honrar a usted también, igual como usted que está sembrando que está sembrando, ofrenda, Dios lo va a bendecir en su trabajo, en su negocio, para que no le falte el alimento de su casa, ya el milagro es gratuito, gratuito, no te cuesta ni un sol, nada, es de gracia, así usted no haya ofrendado nada usted enfermo, usted pide, si yo sáname, el Señor lo va a sanar, ya, porque el milagro es gratuito oremos, comienza a decir, gloria, 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 gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya Padre nuestro, Padre Celestial, Dios de los cielos y la tierra, gracias a ti, en esta hora, en el nombre de Jesús, gloria, 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 gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, en estas ofrendas, Señor bendice, la santifica, la Dios mío, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios Dios, confirma, Señor, la liberación, la bendición para todas las personas, Señor en su trabajo, en su negocio, chacra, bendice, Señor, multiplica, Dios mío, en el nombre de Jesús, gloria, 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 gloria a Dios, reaprende, Espíritu, orador, Espíritu y miseria, sal, demonios, salga, en el nombre de Jesús, amén, y amén, gloria a Dios tomen asiento, siéntese los hermanos y hermanas que se encuentren por ahí por ahí van a pasar los hermanos con los alfólicos, ¿tienen alguna cosa? cantemos, quien da con alegría y en el cielo brillará, en el cielo brillará, quien da con alegría y Dios recompensará y al Señor multiplicará, oh Señor bendice las ofrendas, oh Señor bendice las ofrendas, bendice, que ofrendan de todo corazón, dando a ellos gozo, paz y alegría y bendiciendo su pan de cada día, oh Señor, quien da con alegría, y en el cielo brillará, ay en el cielo brillará, ay en el cielo brillará, quien da con alegría, y en el cielo brillará, y Dios recompensará, y al Señor multiplicará, oh Señor bendice las ofrendas, bendice a sus hijos, que ofrendan de todo corazón, que ofrendan de todo corazón, dando a ellos gozo, en el cielo brillará, en el cielo brillará, quien da con alegría, y Dios recompensará, amén. Gloria a Dios, damos gracias por sus ofrendas, sus diezmos, sus campañas que usted hace con Dios, gloria al Señor, aleluya, Dios tiene para usted la bendición, amén. Ahora la semana va a pasar por ahí con los votos, usted ha visto que varios han traído votos, esos votos los han llevado y han orado, gloria al Señor, han pedido algo, y Dios les ha concedido, entonces como les ha concedido, y han ofrecido algo, cuando Dios les escucha su oración, entonces traen, por eso es que han traído varios votos, porque han orado, han hecho un voto, esos votos antiguamente los hacían los grandes hombres de Dios, el salmista David, él siempre andaba conforme el corazón de Dios, y él hacía votos, escucha acá lo que dice el salmista, para que usted vea, los votos están en diferentes partes de la Biblia, pero le voy a leer solamente una parte del salmo 61, el salmista David ora de esta manera, ya, gloria al Señor, y a su nombre, todo lo que hacemos aquí, lo que está en la Biblia, no hacemos nada fuera de la Biblia, pues acá, dice en la oración del salmo 61, confianza en la protección de Dios, al músico principal sobre Negrés, salmo de David, dice, oye oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende, ¿qué está haciendo el salmista? orando a quién? a Dios, al que oró, Moisés, a él, él es Dios, oye oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende, desde el cabo de la tierra, clamaré a ti, cuando mi corazón desmaye, muchas veces desmaya nuestro corazón, no se enfermaba, no, no se enfermaba, claro, David también se enfermaba, o si iba a la guerra, a veces se salía un poco medio mal, pero cuando le iba mal, oraba a Dios y hacía votos, y cuando hacía votos, olvídate, salía victorioso, dice, llévame a la roca que es más alta que yo, ¿cuál es la roca que está mencionando David? ahí todavía no se había manifestado Jesús, Jesús es esta roca, ya, esta roca ya está en la tierra desde hace dos mil años, Jesús es la roca, ya su nombre, donde tropezaron los judíos, ya, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio, y torre fuerte delante del enemigo, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, y estaré debajo de la cubierta de tus alas, porque tú o Dios has oído mis votos, ¿has oído qué dice? mis votos, mire, está orando, y acá dice, has oído mis votos, ¿por qué has oído? porque así como usted le enseña que haga un voto, y ore a Dios, también él hacía eso, porque tú Jehová has oído mis, mis votos, palabra clara y rotunda, ¿qué más dice? ya, me has dado la heredad de los que me temen tu nombre, día sobre día añadirás al rey, estaba orando al rey, David al rey, día sobre día añadirás al rey, sus años serán como generación y generación, estará para siempre delante de Dios, prepara misericordia y verdad para que lo conserven, así cantaré, así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día, ¿ha escuchado? ahí está, pagando, ¿qué cosa? mis votos cada día, ¿y a dónde pagaba? así como acá está entre dos votos, igual, mis votos pagaré, dicen otros salvos, delante de los que te temen, mis votos pagaré delante de los que te temen, para eso hay que enseñarle a la gente a hacer votos, aleluya, entonces es lo que está aquí, aquí varios han traído votos, delante de los que, de todos han traído votos, y los votos los han traído porque han recibido, usted quiere hacer un voto, usted enfermo, haga por su sanidad, dile al señor, mira yo estoy enfermo, si tú me sanas voy a traer esta ofrenda, puede ser 10 soles, 20, 50, 100, mil, ahora de repente no está enfermo, pero tiene otra cosa que usted quiere pedir, y quiere que Dios se la haga, también haga un voto, haga, y cuando Dios le responde, entonces usted trae, no le responde, usted no traiga, ya, Dios no le responde, usted no traiga, cuando va a traer, cuando le va a responder, que no le responda una primera vez, usted no diga, ya no me va a responder, no, usted siga pidiendo, usted siga pidiendo, señor, porque no me ha respondido, tu palabra dice, que tú me vas a responder, que clame a ti, yo estoy clamando con un voto, porque no me respondes, porque puede haber algo, porque no le responde, ya, todo eso puede haber, cuando usted hace voto por su sanidad, y en su casa tiene el libro de otros, de otras iglesias, que son enemigas de Dios, toman el nombre de Dios en vano, entonces, aunque usted haga el voto que haga, su oración no va a ser respondida, hasta que usted elimine todo eso, así vino acá una persona, creo que acá está, vino con su esposa enferma, se sanó, vino con sus hijos, hizo voto, se sanó, él vino enfermo, hizo voto, él no se sanaba, hacía voto, nada, aumentaba el voto, nada, pero él sigue orando, gracias a Dios, que ya le aumentó su fe, porque ya su esposa estaba sana, sus hijos sanas, ella no puede decir, allí me está engañando, no, lo que pasa, que había algo, entonces, en su oración, así, conociendo a Dios, le dice, Señor, mi esposa se ha sanado, mis hijos se han sanado, y yo, ¿por qué no me sano? y vino una voz, tú tienes unos libros, y tuvo una visión, y vio unos libros, que pasaron por sus ojos, ¿qué libros eran? de los testigos de Jehová, que también habla de Dios, pero no son de Dios, Aleluya, y Dios no quiere, que usted cree en Él, está en su iglesia, que usted se ha engañado, por falsos profetas, con libros de huecas filosofías, palabras muertas, gloria al Señor, habla de Dios, pero la palabra es muerta, palabra de hombres, esta Biblia no es palabra de hombres, son hombres santos, inspirados por Dios, y a su nombre, por eso que se cumple, ya, entonces, él se quedó así perturbado, terminó la sesión, se acerca a mí, y me dice, pastor, doy gracias a Dios, mi esposa se ha sanado, mis hijos también, pero yo no me sano, me quedé triste, mirando, ya, me dice, me dice, yo estaba orando, y le he dicho, ¿por qué? yo no me sano, y vino una voz, que me dijo, tú tienes unos libros, y en eso que me habló, yo vi, unos libros que tengo, empastados, que dice, testigo de Jehová, usted tiene sus libros, en su casa, sí, cada vez que pasa, yo les compro un libro, como habla de Dios, yo le compro, por eso que no te sanas, pues, no seas como el burro, como el caballo, sin entendimiento, por eso no te sanas, y qué hago, pastor, quémalos, se fue, y los quemó, ahí quemando, la enfermedad desapareció, ya no necesitó, ni oración, ni nada, lo que necesitaba, era limpiarse, del pecado, para que se salve, porque esas cosas, no te dejan salvarte, ahí está el diablo luchando, y a su nombre, en esos libros falsos, ahí está el demonio, por eso hay que tener cuidado, para que usted vea, hizo voto, pero no, después, cuando quemó los libros, quedó sano y curado, pero había algo, que le impedía, entonces, usted es lo que le digo, hace voto, no le responde, usted ore señor, porque yo no recibo, no diga, no Dios no escucha, me ha engañado, no, 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 acá no se engaña nadie, Dios es real, Dios te debe escuchar, pero usted búsquelo, no lo, no lo hay en la primera oración, búsquelo otra, búsquelo otra, Jesús habla de una viuda, de una viuda pobre, que iba a andar el juez, a que le haga justicia, y el juez era un juez injusto, y no le quería escuchar nada, iba una vez, iba otra vez, iba otra vez, iba otra vez, y al final, el juez injusto, dijo, bueno, como esta viuda, siempre está viniendo, y me va, pues a molestar, mejor, voy a hacerle justicia, y le dijo justicia, y el señor Jesús dice, y vuestro padre, que esté en los cielos, no hará justicia con vosotros, así como, mira, el juez injusto, le hizo justicia a esa viuda, y nuestro padre, no hará justicia a vosotros, los que claman a Dios, ya me ve, no sabe hacer justicia, lo que es Jesús, es un ejemplo, que pone Jesús, porque a veces, no, a la primera no recibimos, y allí nos quedamos, no, no se quede allí, siga usted luchando, siga luchando, hasta que encuentre la bendición, cuando encuentre la bendición, usted ya tiene un testimonio, que Dios se ha manifestado a usted, no el pastor, no nadie, sino Dios mismo, así como se le manifestó a Pedro, cuando el señor le preguntó, quien le dice a los hombres, que soy yo, uno dice, que tú eres Elías, que tú eres el profeta, como se llama, Jeremías, que ha resucitado, y el señor le dice, y ustedes, quien dice que soy, pero dijo, tú eres el Dios, el hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo, el señor Jesús, el hijo bienaventurado, pero porque no, te lo reveló carne ni sangre, sino mi padre, que está en los cielos, y es su nombre, pero que pasó, se enalteció, ah, yo soy mejor que los demás, ya se cayó ya, cuando usted reciba algo, de parte de Dios, no se enaltezca, humíllese más a Dios, se enaltece, olvídate, te calle inmediatamente, quien te calle, el acusador, quien vive, mira, mira, y se hace lo mismo que yo he hecho, tú me has votado por eso, mira lo que hace, se está enalteciendo, está creyendo que es mejor que lo demás, aleluya, y después le cayó a Pedro, le cayó, se le metió el diablo, ya su nombre, pase los hermanos con los votos, quiere hacer un voto, haga un voto, pase, pase, esté enfermo, haga un voto, cuando usted se sana, usted trae, mientras no se sana, usted no trae, sigue orando, ya, eso es lo que siempre les hablo acá, te traiga cuando usted recibe el milagro, porque ese es el pacto con Dios, en la Biblia encontramos personas que hicieron pacto con Dios, ofrecieron algo y pidieron algo, y cuando Dios le dio, ellos pagaron sus votos, así como el salmista, que dice, mis votos pagaré, delante de los que te temen, hacer votos es una maravilla, se va de vieja y hay un voto, haya lo que hay en un accidente, lo que haya, Dios te va a librar, ya, caerán a tu lado mil, diez mil a tu diestra, pero a ti nada te va a llegar, por cuanto has puesto tu confianza, en el Dios que hizo los cielos y la tierra, gloria al Señor, eso es lo que trato de hacer yo también, cada vez que me voy de viaje, procuro hacer mis votos, para que Dios me libre, vamos a poner de pie, gloria a Dios, solo el poder de Dios, puede cambiar mi ser, la prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí, amén, ya, vamos ahora, levanta, haga su voto, haga su voto, y pida algo, cuando el Señor le da, otro día usted trae, ahora ya no, porque ahora ya terminaron las ofrendas, oremos, comienza así, gloria, 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 gloria a Dios, gloria al Padre y al Hijo del Espíritu Santo, aleluya, 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 gloria, 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 gloria a Dios, te pido Señor misericordia, te pido Señor la bendición en estos votos Señor, ten misericordia Señor, bendice los votos del cimiento, úngelo Señor, con poder tu Santo Espíritu, úngelo Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, y quema toda enfermedad, dolencia, brujería, y chilea, problemas, quémalo Jesús, quémalo al diálogo, que ha venido para hurtar, matar, destruir, quémalo Jesús, quémalo, quémalo Señor con estos votos, quémalo Señor, destruyelo Señor, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, bendice mis votos, bendice mi Dios, en el nombre de Señor Jesús, amén, gloria a Dios, guarde su voto, guarda, guarda, ahora sí, vamos a orar por los enfermos, vamos a orar por liberación, primeramente, después vamos a orar con unción de aceite, ya, gloria al Señor, pasen los que están enfermos, ahora, ¿cómo hacemos? hay bastante gente, ¿qué hacemos primero? primero pasen las, todas las mujeres, pasen que están enfermas, mujeres, después van a pasar los varones, ya, porque hay bastante gente, la gente de la isla está súper, súper colmada, gloria al Señor, con la justa respiramos acá, gloria a Dios, primero las mujeres que están enfermas, pasen aquí, para orarles, después ya regresan a su sitio, y pasan los varones, ya, hoy comienza tres miércoles de campaña, con unción de aceite, en el nombre del Señor, aleluya, gloria a Dios, pasa, 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 gloria al Señor, todos los que están enfermos, ya, que está con, con, está con la silla, que pase adelante, no vaya a caer a alguien poseído, por ejemplo, pase un poquito, y el trabajito que se le dio, ya lo terminó, así ya, listo, se le da un trabajo por ahí, gloria al Señor, ya está bien, todos tranquilos, tantos enfermos ahí, o están enfermos de verdad, o pasan solamente por la oración, enfermos, son enfermos, gloria al Señor, para ellos, no los ven tan enfermos, parece que yo estoy más enfermos que ellos, gloria al Señor, oye a su nombre, usted si está enfermo, usted si está enfermo, usted está, el niño está enfermo, no, está enfermo el niño, vamos a orar, levanta su mano para Dios, cierra tus ojos, primeramente vamos a orar por liberación, oye, pero ya pasaron, primero, ya, pues vamos a orar, no se preocupe, levanta tu mano, cierra tus ojos, ustedes también, oren ahí, Señor, sáname, estoy enfermo, ya, haga como Ezequías, derramó sus lágrimas, usted también, bueno, de repente no tiene su corazón blando para derramar lágrimas, pero clame a Dios, pues, clame, ore al Señor, glorifica a Dios, diga al Señor Jesús, Hijo de David, está en misericordia de mí, acércate Señor a mí, estoy enfermo, enferma, levanta tu mano, cierra tus ojos, comienza a decir, gloria, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, no se escucha nada, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, con voz de trompeta, con voz de trompeta, aleluya, 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 gloria, 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 gloria a Dios, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre, ven a nosotros su reino, hágase su voluntad en el cielo como en la tierra, te damos gracias en esta hora, en el nombre de Señor Jesús, echamos fuera los demonios de estas personas que están enfermas, libértalas Señor Dios mío, libértalos de los demonios de los espíritus inmundo, libértalos Padre, ten misericordia, mira esta multitud Señor que está enferma, Dios mío, haz grandes milagros Señor el día de hoy, liberta Señor por amor a tu nombre, ten misericordia, aleluya, aleluya, enséñanos Señor a humillarnos a tu presencia mi Dios, enséñanos Señor a pedirte Señor a orar en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, envía la medicina de lo alto, envía la medicina celestial, envía la medicina, la sanidad Señor, sobre toda persona que está aquí enferma, enferma Señor, quema toda enfermedad, dolencia, quema Jesús, tú llevaste Señor, nuestras enfermedades, nuestras dolencias, en la cruz del Calvario, por tus llagas somos curados, salgan demonios, salgan espíritus inmundo, salgan, no tienen parte ni suerte, salgan, en el nombre de Jesús, gloria, 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 gloria a Dios, aleluya, 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 van saliendo los demonios, van saliendo, van saliendo los espíritus inmundo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, libera, libera Señor Jesús, libera Señor, Libera Señor, libera Señor, libera Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, 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 gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Confirma Señor, confirma, confirma Señor Confirma la liberación, la sanidad Libera Señor, libera Señor Gloria, 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 gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya hay poder en el nombre de Jesús, salga demonio gritando salga dando voces, salga salga cae por ti, salga demonio en el nombre de Jesús, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya aleluya, aleluya, van saliendo, van saliendo los demonios, van saliendo, salga gritando gritando, gritando, salga demonio, salga arroja la brujería que tienes ahí, bota la brujería espíritu de brujería, salga demonio trabajo de macumbería, hechicidia salga, salga la brujería, salga de hechicidia salga la macumba, salga en el nombre de Jesús cae por tierra está derrotado Satanás, salga ahora libera Señor, libera Señor libera Señor Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo, van saliendo, van saliendo van saliendo los demonios, van saliendo gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya confirma la sanidad, la oración confirma el milagro Señor confirma Señor, quema Jesús, caiga por tierra caiga por tierra todo el Espíritu salga, en el nombre de Señor Jesús salga ahora, salga, arroja la brujería bota la brujería, quema Jesús gloria, gloria, gloria gloria a Dios, aleluya van saliendo los demonios van saliendo, espíritus y mundos salga gritando, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya gloria, gloria, gloria gloria, gloria, gloria a Dios da gloria a Dios, da gloria a Dios da gloria a Dios, da gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya confirma, confirma Señor confirma la oración Señor Señor Jesús, confirma Señor gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo los demonios, van saliendo, van saliendo Van saliendo los espíritus y monos, van saliendo En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 gloria, 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 gloria a Dios Quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 gloria, 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 gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya libera, libera Señor Jesús, libera libera Señor, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo los demonios, van saliendo los espíritus y mundos, salgan en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, aleluya gloria, gloria, gloria gloria, gloria a Dios gloria a Dios, caiga por tierra Espíritu caiga por tierra, caiga por tierra, salga salga, caiga por tierra, tú estás derrotado Satanás, tú estás derrotado demonio En el nombre de Señor Jesús, tu espíritu que ha venido para hurtar, matar, destruir el techo fuera En el nombre de Señor Jesucristo que ha venido para dar vida y vida en abundancia Libera Señor Jesús, libera Señor, libera Señor, libera, libera Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo los demonios, van saliendo, van saliendo los espíritus y el mundo, van saliendo, van saliendo Quema Jesús, quema Jesús, gloria, 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 gloria a Dios ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Gloria, gloria, 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 Dios! ¡Dale gloria a Dios, упfte! ¡Saldemonio, sal ese cuerpo, sal, eso hombre y esa mujer, salga ahora! Salga ahora, quema Jesús, culpa, sal gritando, sal gritando demonios... Vás a resistir Satanás, la unción que vas a hacer en el Nombre de Jesús ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, gloria, gloria, gloria! Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Confirma, confirma Señor, confirma Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gritando salga Salga, gritando, salga, gritando Quema Jesús, quema Quema al diablo, quema Jesús, quema Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios Todos orando, todos orando Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Libera Señor, libera Señor, libera Señor Libera, libera, libera Señor Jesús, libera Señor Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Gracias te damos Señor, gracias Señor En el nombre de Señor Jesús, Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios, Amén Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios, mire cuántas personas Caen por tierra, muchas personas han caído Al piso, poseídas gloria al Señor, tan cargada de espíritus malignos vamos a orar para que se levante todo día en quema Señor Jesús, quémalo al demonio salga Espíritu inmundo en el nombre de Señor Jesús, toda brujería toda chistía, todo espíritu de malcomunidad, salga salga, salga en el nombre de Señor Jesús y no vuelva más, amén y amén, agra en sus ojos, levántese levántese, gloria al Señor gloria a Dios, aleluya gloria al Señor levántense levántense, levántense aleluya, mire que abra sus ojos para que la levante, si no abre sus ojos y reprenda el demonio gloria al Señor que luego la levanta, pero creo que no van a abrir sus ojos, ya están todos ya levante su madre para Dios, después de esta oración va a buscar la enfermedad, ya después de esta oración todos comienzan a decir, gloria gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Padre Santo, Padre Celestial al Dios de Abraham, de Israel, de Jacob invoco tu nombre para pedirte Señor, misericordia envía la sanidad, la medicina Señor, confirma Señor confirma Señor todo tumor desaparezca el cáncer desaparezca toda enfermedad desaparezca en el nombre de Señor Jesús salga ahora tú estás derrotado Espíritu Marino salga tú demonio que has venido para hurtar, matar, destruir sal demonio salga en el nombre de Señor Jesús salga ahora salga quema Jesús amén gloria a Dios alu todo bien amén Señor Jesús ahora haga prueba ahora busque su dolencia su enfermedad que tenía si tenía tumor busca usted que no podía ver muy bien y está viendo ya busca si está viendo quiere dar testimonio puede pasar unos cuantos nomás porque vamos ahora por los varones también gloria al Señor alu si es que hay alguien que se sanó quiere dar testimonio puede pasar si no tomen sus asientos gloria al Señor para seguir orando por los hermanos gloria al Señor yo quiero más ya sanó vamos a conversar gloria al Señor gloria a Dios acérquese ¿cuál es su nombre? Lucía ya recibió sanidad aquí en la iglesia pendejo tar cosecha hoy día miércoles 17 de enero del año 2018 ¿ya sanó? a mi niña le traigo con la fiebre que estaba vomitando y ahorita ya no tiene nada vino su niña con fiebre y vomitando estaba enferma y ahorita está sana ya está sana ya no tiene fiebre ha estado con fiebre ¿no? si desde ayer está con la fiebre pero ahorita ya está sana ya no tiene fiebre ¿quién es sanó? Cristo Jesús Cristo Jesús en iglesia pendejo tar cosecha damos gracias por su testimonio para la gloria gloria a Dios su nombre Adelina Gapito Guzmán ya recibió sanidad aquí en la iglesia pendejo tar cosecha hoy día miércoles 17 de enero del año 2018 ¿ya sanó? ya sané venido con un dolor de rodilla que me dolía bastante parece que no iba mi hueso me había torcido y ahorita ya me descanso así ha estado usted con fuerte dolor de rodilla ¿hace cuánto tiempo? ya tengo como 5 días he estado así pero también vengo a dar mi testimonio hoy día mi esposo el sábado salió así a caminar a las 5 de la mañana y se iba a morir y yo le dije mejor traigan a radio para que vean la voz de salvación porque el señor si le va a sanar y le pusimos y a las 12 del día estaba bien mal y le traje al hermano Pancho vayan a traer el hermano para que lo oraran y el hermano lo oró y ahí mi mito se sanó ya está sano el hermano que predica allá en Chacupe fue y le oró reprendió al demonio de enfermedad y Dios le sanó su esposo que ya estaba a punto de morir el diablo estaba poniéndole ahí dolencia enfermedad si Cristo le sanó está contenta estoy contenta y alegre por un vice yo ahora estoy sana y curada mi rodilla damos gracias por su testimonio para la gloria otra vez ¿cuál es su nombre? la de Sanquisteban cuente el milagro que acaba recibido aquí en la iglesia pendejo tra cosecha hoy día miércoles 17 de enero del año 2018 ¿de qué sanó? voy a darme testimonio del día lunes que no vine a mi doctrina y mi bebito le pegó una fiebre pero fiebrota que ya me se iba a morir se vomitaba arrojaba todas sus comidas que yo pensé que se iba a morir así estaba sí ¿qué pasó? y lo oré y le reprendí el demonio el diablo me puso dale gotas pero yo no le di yo confié en Dios y le ofrecí un voto y a través de los votos se sanó dice sanó sí señor jesucristo jesucristo damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración del señor jesús quiero conversar con personas que vienen a visitar usted es miembro regrese a su asiento miembro que regrese a su asiento ya personas que vienen a visitar su nombre delicia paz cuente el milagro que habrá sido aquí en la iglesia apenas otra cosecha el día miércoles 17 de enero del año 2018 ¿de qué sonó? pastor hice una promesa de 250 soles de mi chacrita que yo coseché y ya coseché y me dio gracias a Dios hice una promesa para la casa de Dios y yo vine a dar sembró su chacra y oró a Dios señor si tú me bendices voy a llevar 250 para la ofrenda de la iglesia y Dios le respondió si si pastor ya coseché y vine ya hoy día a cumplir con la iglesia si pastor aplauso para el señor Jesús así es oyente en la radio las personas hacen voto oran a Dios Dios les concede la petición de su corazón y vienen a la casa de Dios y dan su testimonio ya no pasen para acá ya no pasen después no me voy a conversar ya no pasen su nombre Juliana cuente el milagro que habrá sido aquí en la iglesia apenas de gotar a cosecha hoy día miércoles 17 de enero del año 2018 ¿de qué sanó? yo vi mi hijita con la fiebre ya tenía más de 8 días en la fiebre no lo dejaba su hija que tiene en sus brazos 8 días de fiebre que no se le quitaba hoy día la trajo a la iglesia apenas otra cosecha hemos orado por ella ¿cómo está ahorita? ya le quitó la fiebre ya ya le quitó la fiebre aplauso para el señor Jesús oyentes así son los milagros que Dios hace en la iglesia apenas otra cosecha esta madre de familia con su niña de aproximadamente un año más de 8 días con fiebre que no se le quitaba y hoy día miércoles 17 de enero del año 2018 igual la iglesia apenas otra cosecha en esta campaña con unción de aceite y Dios ya le sanó a su niña gloria al señor seguimos conversando mira las personas siguen cayendo por tierra su nombre Ángela cuente el milagros cuente el milagros que cabrecía que le des apenas otra cosecha hoy día miércoles 17 de enero del año 2018 ¿de qué sanó? me sanó el dolor de barriga que te diera estaba con dolor de barriga tomada la medicina pero no me pasaba y me he venido para acá ahorita y ahorita ya no ya no hay dolor ya no hay dolor aplauso para el señor Jesús Cristo le sanó el dolor de su barriga esta mujer que igual iglesia pendejo otra cosecha a la campaña de hoy día miércoles en ayuno guerra contra las brujerías ya vamos a hacer la unción con aceite la última persona que conversó su nombre Paula Díaz Chucas ya recibió sanidad quien le deja pendejo otra cosecha hoy día miércoles 17 de enero del año 2018 ¿ya sanó? ya sanó ya sanó demasiado de barriguita demasiado duele pero ya sanó su barriga estaba muy hinchada demasiado la quema se duele pero ahorita ya no ya sanó ya no duele ya sanó aplauso para el señor Jesús damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra del señor Jesús así es oyente los testimonios de las personas que hablan de los milagros que reciben en la iglesia pendejo toda la cosecha la hora del señor aleluya ahora pasen los hermanos pasen los hermanos pasen los que están enfermos no todos sino los enfermos los enfermos la hora del señor pase pase ¿qué pasa? no puede pararse que le haga una oración ahí sentado déjala ahí déjala ahí déjala en el piso déjala en el piso que le oren está poseído el hombre todos los hermanos pasen pasen la hora del señor varones ahora para acá hay sitio ocupe todo el sitio todo el sitio mi corazón contento está mi corazón contento está porque el señor mi corazón contento está mi corazón contento está porque el señor Oh, qué feliz, oh, qué feliz se siente el alma con Jesús Oh, la paz que ningún otro puede dar Oh, qué feliz, oh, qué feliz se siente el alma con Jesús Los que están atrás, pasen acá Venga para acá Amén Y ahorita ya no hay hermanos, ya se fueron para allá No tenga miedo Usted va a tener miedo a las hermanas Venga para acá Ah, es que es costumbre, como ven que siempre los otros Pero ahorita ya no, porque ahorita las mujeres han abarcado todo Ustedes estaban sentados, ahora ya las mujeres se fueron Ustedes abarcan todo también acá Mira, acá hay sitio, ven Los que están atrás, venga para acá Los que están atrás, enfermos, vengan acá, vengan Ahí los hermanos van a echar fuera los espíritus inmundos Acá hay bastante sitio, acá los que están atrás, vengan para acá Para hacer los espíritus, porque si no hay allá Así hay sitio acá, pase acá Gloria al Señor Aleluya Gloria a Dios La iglesia no es una costumbre, no, no La iglesia es viva y eficaz, amén Gloria al Señor Donde no, por ejemplo Los que están atrás, acá todavía hay sitio Y ahí hay sitio Gloria al Señor Las mujeres se entienden más, porque las mujeres se llenaron todo Ya se les oró, ya se les sanaba No hemos tomado todos los testimonios, porque teníamos que orar por usted Ya, levanta la mano, ya tus ojos Haga como Ezequías Y píale al Señor Comienza así Gloria, 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 gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Padre nuestro que está en los cielos Santificado sea su nombre Venga a nosotros, su reino Hágase su voluntad en el cielo y como en la tierra Te damos gracias Señor Y ahora te pido Señor En favor de estas personas Hermanos, varones Que están aquí delante Señor Buscando su sanidad Están enfermos Señor Escucharon por la radio Que tú estás sanando en este lugar De la iglesia Apende a otra cosecha Confirme el milagro Señor Haz un grande milagro Sana el cáncer, la hernia Sana la parálisis Sana cualquier enfermedad Para ti todo es posible Señor Te lo pido, te lo suplico En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Derrama la sanidad Señor Gloria, 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 gloria a Dios La gloria a Dios, la gloria a Dios La gloria a Dios, la gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Libera, libera Señor Jesús Libera, libera Libera Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Da gloria a Dios, da gloria a Dios Orando, orando Orando, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Salga demonio gritando Salga de ese cuerpo Salga de ese hombre, esa mujer Salga ahora Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Salga demonio en el nombre de Jesús Salga ahora Salga ahora en el nombre de Jesús Salga Gloria a Dios, tiene que salir ahora Salga, salga gritando En el nombre de Jesús Salga dando voces Dando voces, salga Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Libera, libera Señor Jesús, libera Señor Libera Señor Jesús, libera Señor Cae por tierra, cae por ti Salga, sale ese hombre, esa mujer Salga, espíritu de enfermedad Dolencia, salga, en el nombre Señor Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Reaprenda al demonio, reaprenda El espíritu inmundo, salga ahora Póngase a orar, póngase a orar, a ver un colorado Dígale que orara ese hombre, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, Aleluya Aleluya, Aleluya, gloria a Dios, póngase a orar Póngase a orar Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, órele A ese anciano que está ahí, órale Órale al anciano Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Confirma, confirma Señor, confirma Confirma Señor, sana los enfermos Dios mío, sana Señor Por amor a tu nombre Señor, por amor a tu Nombre Dios mío, no confiamos En nuestras justicias, más confiamos En tu grande misericordia Porque tú eres grande misericordia Tardo para la ira Señor Hay misericordia, tempedad Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Reaprendo demonios, reaprendo espíritus inmunos Reaprendo brujerías, acecherías Reaprendo enfermedades incurables Reaprendo demonios Salga cualquiera sea la enfermedad Salga demonio Salga ahora, salga ahora Gloria, 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 gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Gloria, 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 gloria a Dios Ólele Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Una buena oración Acá, acá, el otro Ale acá Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Quema Jesús, quema Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Salga ahora Salga ahora, salga, salga Quema Jesús, salga ahora Cae por ti, salga Salga, salga demonios Sal, cae por tierra en el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, 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 gloria a Dios Van saliendo los demonios, van saliendo, van saliendo Van saliendo los respetos del mundo Salga, salga ahora, salga Quema a Jesús, quema a Jesús Quema ahora, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, liberación Liberación, liberación, liberación Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios En el nombre del Señor Jesús Amén Gloria a Dios Soles los enfermos Pondrán sus manos y sanarán Dice el Señor, amén Miren personas caídas por tierra Uno, dos, tres, no sé cuántos Vamos ahora para que se levante Levanta tu mano, levanta así tu mano Todos digan, quema Señor Jesús Quémalo al demonio, sal el Espíritu inmuno Salga en el nombre de Señor Jesús Amén Abran sus ojos y levántense Abran sus ojos Gloria a Dios, levanta, levanta Levanta, levanta, levanta Gloria a Dios Ahí se levantó Gloria al Señor Ya, levanta tu mano para Dios Oremos para que sea confirmado Comienza a decir, Gloria, 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 Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Padre nuestro, Padre celestial Dios de los cielos y la tierra Te doy gracias en el nombre de Jesús Libera a todos, Señor, libera a todos, Señor Sánalos, Señor, envía la sanidad de lo alto, Señor Envía la medicina celestial en el nombre de Jesús Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Hato demonios principal Los ato en el nombre de Jesús Y los hechos fuera Salgan demonios, salgan En el nombre de Jesús Amén Ahora busca la enfermedad por ahí Busca el que ya se sanó Quiera su testimonio Puede pasar a uno o dos personas Nada más Porque ya no vamos a hacer la unción con aceite Gloria al Señor Busca por ahí, haga prueba Los que tenían Dolencias Gloria al Señor Alguien Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más Yo quiero más y más de Él ¿Ya se sanó alguien? ¿Ya se sanó todavía? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Manuel Peña Cruz De Chalaco ¿Ya recibió sanidad Aquí en la iglesia Pendejotraco Has hecho hoy día Miércoles 17 de enero del año 2018 ¿Ya sanó? Estoy sano ¿En qué le sanó el Señor Jesús? Gastritis Tenía gastritis Ardencia en el estómago Oh, una ardencia criminal Hace cinco meses Cinco para seis ¿Seis meses? Seis meses ya ¿Y ahorita? Ya lo siento ¿Quién es sano? Ojalá, Cristo ¿En qué iglesia? Iglesia Pentecostés La cosecha Echa aplauso para el Señor Jesús Damos gracias Por sus testimonios Para la gloria y la honra del Señor Jesús Ya no pasen mucho Ya no pasen mucho El último, el último Pedro Pedro El último ya El último Ya no voy a tomar testimonios O estos tan sordos O estos colaboradores Este Pedro Ya se casó el Pedro ¿Ah? ¿Ah? Que sordo Pero se ha casado ¿Qué vamos a hacer? Su nombre Juan Carlos Gómez Ya recibió sanidad ¿Quién le dice A Pentecostés O está cosecho Hoy día miércoles 17 de enero Del año 2018 Ya se sanó? Sí, estoy tranquilo En el pecho y la cabeza Me dolía, estoy tranquilo Vino con dolor de cabeza Y dolor en su pecho Y ahorita está sano Tranquilo, tranquilo Tranquilo ¿Quién lo sanó? Señor Jesucristo Señor Jesucristo Damos gracias por su testimonio Para la gloria y la gloria De Señor Jesucristo Su nombre Humberto León Ya recibió sanidad Quien le dice A pentecostés Hoy día miércoles Ya no pase Hoy día Ya no pase Hoy día miércoles 17 de enero Del año 2018 ¿Ya sanó? Sí, estoy conectado Con dolor de De dolor de cabeza Que tenía Parece que me hincaban Como clavos a la cabeza Ya no tengo nada Si sanó No me duele Cristo Dios Señor Jesucristo Damos gracias Por su testimonio Para la gloria Y la gloria De Señor Jesús Toma asiento Ya no conversa más Estoy Vamos a hacer Ya conversamos De lo bueno poco ya Su nombre Manuel Arevalo Cuenta el milagro Que cabra se vea Que le de esa pena Otra cosecha Hoy día miércoles 17 de enero Del año 2018 ¿De qué sanó? Hermano He tenido un dolor de hombros Bastante fuertes Que en la mañana Ya llegó tiempo Dos hombros le dolían Hasta su codo Hasta el codo Pero yo he seguido Tengo cinco años Pero yo no he fallecido Ya vino así Condolencias Hemos orado por usted ¿Cómo está ahorita? El miércoles pasado vine Oré todo ya Todo Como yo cinco años Estoy aquí viniendo Y llegando a mi casa Me doy con la sorpresa Que he llegado tranquilo He llegado tranquilo Sin ningún momento Ya no Claro un poquitito Pero eso es una cosa Dios le sanó ¿De qué parte viene? Yo vengo de Saña Dios le venía Damos gracias Por su testimonio Para la gloria Y la gracia de Jesús Su nombre Pedro Ángel Silva Cuenta el milagro Que cabre suya Que le de esa penta Acostar a cosecha Hoy día miércoles Diecisiete de enero Del año dos mil dieciocho ¿De qué sanó? Estaba con dolor De pecho De garganta ¿Su garganta? Sí ¿Su pecho? Sí, pecho Hemos orado por usted Aquí en la iglesia Apenas a la cosecha ¿Cómo está ahorita? Ya me tranquiliza un poco Ya ¿Ya tranquiliza un poco? ¿Sano, sano? Sano No, un poco más Cuando te sanes totalmente Vienes para que te estimule Ya Ahorita vamos a orar Con unción de aceite Y pidele al Señor Que te sane ya Porque la unción de aceite También es para sanidad ¿Ya? Ahora el Señor Todavía no hemos hecho Hoy ante la unción de aceite Ya la vamos a hacer Retorne a su lugar Quiero tomar testimonios Que ya se sanaron ya Que les haya sanado un poco Todavía espere Que se sane totalmente Para que dé un testimonio De fe Amén ¿Su nombre? José Yauce Sánchez Ya recibió sanidad Quien le dice Apenas a otra cosecha Hoy día miércoles Diecisiete de enero Del año dos mil dieciocho ¿Ya sanó? Ya sané ¿Y qué le sanó? Dolor de cabeza Y que me dolía el corazón Dolor del corazón Y dolor de su cabeza Hemos orado por usted A quien le dice Apenas a otra cosecha ¿Ahorita ya no duele? Ya no ya Milagro de Dios Milagro de Dios Un aplauso para el Señor Jesús Milagro de Dios Ya no le duele ¿Cómo se llama usted? Juan Silva Flores Cuente el milagro Que cabe recibir A quien le dice Apenas a otra cosecha Hoy día miércoles Diecisiete de enero Del año dos mil dieciocho ¿De qué sanó? De dolor de cerebro Dolor de pecho Que me dolía bastante Dolor de pecho Y de cerebro Hemos orado por usted Aquí en la iglesia De usted la cosecha ¿Cómo está ahorita? Ya estoy Ya me sanea Ya no me duele Por acá nada Ni esto nada Contento Contento y alegre Aplauso para el Señor Jesús Damos gracias Por su testimonio Para la gloria Y la honra Señor Jesús Milagro de Sanidad Y liberaciones A través de las oraciones En Iglesia Pentecostal La cosecha El Evangelio Es poder de Dios Ollentes Que nos vean Por la página web Que Dios les bendiga Desde el púlpito Iglesia Pentecostal La cosecha Desfile Pastor Francisco Córdoba Con la Padre Señor Jesús Y también los oyentes Que nos escuchan Por la radio Que Dios les bendiga A los estudios A los estudios Cortamos la trama